Harry Harrison Mundo muerto Capítulo 1 Un momento, dijo Jason ante el micrófono, volviéndose después para anunciar no, no estoy haciendo nada importante. Ahora mismo iré para ver de qué se trata. Desconectó el micro y la imagen del operador de radio desapareció de la pantalla. Por todos los alrededores de la torreta de guardia, reinaba la oscuridad, la única iluminación existente provenía del parpadeo de las luces de los mandos de la pantalla de defensa. Meta alzó ligeramente el rostro y le sonrió, para luego volver a concentrar su atención sobre el tablero de alarma. Me voy a acercar a la torre de radio del aeropuerto del espacio, le dijo Jason hay una nave espacial en órbita, tratando de ponerse en contacto con nosotros en un idioma desconocido. Quizá pueda yo sacarles del apuro. Vuelve pronto, respondió Meta, y después de comprobar rápidamente que todas las señales de alarma estaban de color verde, se revolvió en la silla y se levantó para acercarse a él. Le rodeó entre sus brazos bien proporcionados y casi tan fuertes como los de un hombre, aunque sus labios eran tibios y muy femeninos. Él le devolvió su beso, y ella se separó inmediatamente volviendo a fijar su atención en las alarmas y sistemas de defensa. Esto es lo más fastidioso con Pyrrhus, dijo Jason demasiado eficiente se inclinó y, la pellizcó suavemente en el cuello. Ella se puso a reír y le dio una bofetada cariñosa sin separar los ojos de los aparatos. Él se había echado hacia un lado, pero no lo suficientemente rápido, y salió frotándose una oreja. Señorita, peso mosca, murmuró para sus adentros al salir. El operador de radio se hallaba solo en la torre del aeropuerto del espacio, un jovenzuelo que no había salido nunca del planeta, y por ende conocía solamente Pyrrhan, mientras que Jason, después de su carrera como jugador profesional, hablaba o al menos tenía profundas nociones de la mayoría de los idiomas de la galaxia. En estos momentos está describiendo una órbita fuera del campo de acción, dijo el operador volverá dentro de un momento. Habla un idioma muy raro, conectó el receptor, y al cabo de unos segundos, por encima de una trepidación de ruidos producidos por la atmósfera, se oí griega a una voz que crecía lentamente en intensidad. G. K. Nick Keforsta. Pyrrhus, Kandy Gordnig. No hay ninguna dificultad, dijo Jason acercándose al micrófono Snitdansk, lo hablan en la mayoría de los planetas del área polar, conectó con el dedo pulgar. Pyrrhus, Tilrum Fartski, corto, dijo conectando el receptor. La respuesta llegó inmediatamente en el mismo idioma. Se solicita permiso para tomar tierra. ¿Cuáles son sus órdenes? Permiso denegado, y le sugerimos encarecidamente que vaya en busca de un planeta más saludable. Eso es de todo punto imposible, ya que traigo un mensaje para Jason Dinald, y según informaciones que he recibido se haya aquí. Jason miró hacia el altavoz con renovado interés. Su información es correcta, al habla Dinald. ¿Cuál es el mensaje? No puedo transmitirlo a través de un circuito público. En estos momentos estoy siguiendo el circuito de su emisor. ¿Quiere darme las instrucciones necesarias? ¿Se da cuenta de que probablemente está cometiendo un suicidio? Este es el más mortífero planeta de la galaxia, y todas las formas de vida, desde las bacterias hasta los halcones gigantes, que son tan grandes como la nave que usted pilota, son enemigos del hombre. Hay algunos medios de evitar la influencia de esos seres por ahora, pero de todos modos, para un extranjero como usted, la muerte sería segura. ¿Me oye? No hubo respuesta. Jason se encogió de hombros y miró hacia el radar de aproximación. Bueno, de todos modos la vida es la suya. Pero no vaya a decir luego, en los últimos estertores de la agonía, que no había sido advertido. Le traeré hasta aquí, pero solamente en el caso de que acceda a quedarse sin salir de su nave. Yo iré a su encuentro, de ese modo habrá bastantes probabilidades de que el ciclo de descontaminación en la cámara de desinfección de su aparato, mate la vida microscópica. Eso está bien. Fue la respuesta como comprenderá no tengo ningunas ganas de morir. Lo único que quiero es entregar el mensaje. Jason orientó la nave hacia el lugar donde se hallaban, y estuvo observando al mismo tiempo su inmersión de entre las nubes, hasta que llegó a posarse con un ligero chasquido de llantas y chirriar de frenos. Se ha posado de un modo terrible, murmuró el operador de radio, luego volvió a sus mandos desinteresándose por el extranjero. Los de Pirran nunca se mostraban muy curiosos por las cosas a no ser que tuvieran una desmedida importancia. Jason era el extremo totalmente opuesto. La curiosidad le había llevado a Pirrus, y le había envuelto en una guerra que se extendía por todo el planeta, y que casi le había costado la vida. En estos mismos momentos era la curiosidad lo que le impulsaba hacia la nave. Pero la verdad era que si en esta ocasión se metía en algún problema, no podría esperar ayuda de nadie. Me sé cuidar por mí mismo, se dijo con convicción de sus palabras, y cuando alzó la mano, el revolver resbaló de la pistolera que llevaba sujeta a la muñeca, yendo a parar a su mano. Ya tenía el dedo índice contraído, y cuando el gatillo sin seguro cayó sobre el dedo sonó un solo disparo, que hizo blanco a través de la distancia en el punto exacto que había escogido como Diana. Estaba convencido de que era muy hábil. Nunca tendría la misma habilidad que los nativos pirranos, nacidos y elevados en aquel mortífero planeta con doble gravedad, pero era más rápido y más peligroso de lo que lo pudiera ser cualquier extranjero. Era capaz de adueñarse de cualquier situación difícil que se pudiera presentar, y además disfrutaba de ellas. En el pasado, había tenido muchas divergencias de criterio con la policía y con otras muchas autoridades planetarias, aunque no creía que nadie fuera capaz de molestarse en enviar a la policía, a través de los espacios interestelares, para arrestarle. ¿Por qué habría venido esta nave espacial? Había un número de identificación pintado en el armazón exterior de la nave, y una divisa heráldica que se le hacía un tanto familiar. ¿Dónde la había visto antes? Distrajo su atención una abertura de la parte exterior, y penetró por ella. Una vez la hubo traspuesto, cerró los ojos mientras los rayos supersónicos y ultravioleta del ciclo de descontaminación hacían cuanto podían por eliminar las variadas formas de vida inferior que pudiera traer en sus ropas. Terminaron por fin las precauciones a que le habían sometido, y cuando la puerta interior comenzó a abrirse estrecho cuanto pudo su cuerpo contra ella, dispuesto a saltar al interior en cuanto hubiera espacio suficiente. Si tenía que haber allí alguna sorpresa, prefería que la primera fuera la de su presencia inmediata. En cuanto atravesó la puerta se apercibió de que su cuerpo se estaba desplomando. El revolver voló hacia su mano y ya lo tenía medio levantado apuntando hacia el hombre que con traje del espacio permanecía sentado en la silla de control de mandos. Trike fue todo cuanto llegó a decir, había perdido el conocimiento antes de chocar con el suelo metálico. Cuando volvió en sí, lo hizo acompañado de un dolor de cabeza mezclado con intermitentes zumbidos que le producían un malestar inenarrable cada vez que se movía, y cuando abrió los ojos, la luz le hirió de tal forma que hubiese preferido que se tornara en tinieblas. Cualquiera que fuese la droga que le había dejado inconsciente, era de rápida acción, y seguramente se disipaban sus efectos con relativa facilidad. El dolor de cabeza fue disminuyendo hasta convertirse en un simple embotamiento, y llegó a abrir los ojos sin experimentar la sensación de que le clavaban agujas en la misma retina. Se hallaba sentado en una silla espacial de estructura idéntica a las empleadas en cualquier nave, pero que había sido equipada con abrazaderas para las muñecas, y los tobillos, que le mantenían por de sobra aprisionado. Había un hombre sentado en la silla de al lado, entretenido observando las luces del cuadro de mandos de la nave. Esta se hallaba en pleno vuelo, y totalmente sumida en las profundidades del espacio. El extranjero maniobraba en los computadores, controlando el vuelo. Jason aprovechó aquella oportunidad para estudiar a aquel hombre. Parecía un poco mayor para ser un policía, aunque fijándose más detenidamente era difícil llegar a cerciorarse de su edad. Tenía el pelo gris y tan corto, que casi parecía calvo. Las arrugas de su piel muy curtida, parecían más bien haber sido producidas por la exposición al sol y al aire, que por el transcurso de los años. Alto y erguido, daba la impresión a primera vista de no tener recia con textura, hasta que Jason se dio cuenta de que tal efecto era causado por una ausencia total de cualquier exceso de grasas. Era como si el sol le hubiera quemado, y la lluvia le hubiera lamido, hasta no dejar entre los dos, más que huesos, tendones y músculos. Cuando movía la cabeza, los músculos del cuello se marcaban bajo la piel como si de cables rígidos se tratara, y sus manos en el cuadro de mandos recordaban las ennegrecidas garras de un pájaro salvaje. Con el impulso de un dedo puso en funcionamiento el control automático, y abandonó la atención puesta en el cuadro para concentrarla en Jason. Veo que ya ha vuelto en sí. Era un gas benigno. No obstante, no me satisfizo el tener que emplearlo, pero no tenía otro remedio y era la mejor solución. Cuando hablaba abría y cerraba la boca, de tal modo que imprimía al movimiento un gran ritual de seriedad. Por otra parte, sus ojos azules miraban con gran fijeza, bajo espesas cejas negras. No había el menor indicio de humor o de sarcasmo en su expresión o sus palabras. De todos modos no fue un recibimiento muy amistoso, que digamos, dijo Jason mientras con cierto disimulo ponía a prueba la resistencia de bandas que le sujetaban. Estaban bien atadas y muy prietas si llego a tener la menor idea de que su mensaje personal tan importante iba a ser una dosis de gas, creo que me lo hubiera pensado dos veces antes de guiarle para que pudiera posarse en nuestro aeropuerto. Trampa para el tramposo, respondió si hubiera habido otro medio de capturarle, lo hubiera usado. Pero considerando su reputación de cruel asesino, y el hecho indudable de que tiene amigos en Pirrus, me apoderé de usted del único modo posible. Muy noble por su parte, ya lo creo. A Jason estaba empezando a molestarle la tirantez y el aplomo del otro, y sobre todo la rectitud de sus ideas. Tras el fin justifica los medios, y eso es todo, no es que sea un argumento muy original, pero... Entré con los ojos bien abiertos y no me quejo, no mucho al menos, pensó con amargura. El primer puñetazo que tuviera ocasión de dar, pensó que se lo daría a sí mismo por estúpido y si no es mucho pedir. ¿Querría hacer el favor de decirme quién es usted, y por qué ha montado todo este lío para apoderarse de mi desnutrido cuerpo? Yo soy Mikaj Sammon. Y le estoy llevando a Kasilia para que sea juzgado y sentenciado. Kasilia. Estaba seguro de que me recordaba algo la identificación que hay en el exterior de su nave. Creo que no debe sorprenderme el saber que están interesados por encontrarme. Pero debe saber usted que queda ya muy poco de los 3 billones 17 millones que gané en su casino. No, Kasilia no quiere la devolución del dinero, repuso Mikaj mientras cerraba los controles y su cuerpo describía media circunferencia al girar sobre la silla y tampoco quieren que vuelva usted, puesto que se ha erigido en su héroe planetario. Cuando usted escapó con sus podridas ganancias, llegaron a la conclusión y el convencimiento de que ya nunca volverían a ver el dinero. Pusieron en funcionamiento su bien dirigido sistema de propaganda, hasta el punto de que ahora es usted conocido a través de todo el sistema estelar adyacente bajo el sobrenombre de Jason 3 billones, la prueba viviente de la honestidad de sus juegos deshonestos, y un atractivo para todos los débiles de espíritu. Usted fue la tentación para hacerles jugar en busca de dinero en lugar de trabajar honestamente para conseguirlo. Le ruego que me disculpe por hallarme hoy lo suficientemente falto de reflejos como para no seguir a la perfección el hilo de sus razonamientos, expuso Jason agitando la cabeza como si quisiera desprenderse del aturdimiento que todavía le embargaba no llegó a percatarme debidamente de la intención de sus palabras. ¿Qué clase de policía es usted que me detiene con ánimo de que sea sometido a un juicio, después de que todos los cargos han sido retirados? No soy un policía, explicó Mikaj pausadamente, entrelazando los dedos a la altura de las rodillas, y abriendo los ojos de par en par de un modo penetrante. Yo soy uno de los creyentes en la verdad, y nada más. Los corrompidos politicastros que dirigen Casilia le han alzado sobre el pedestal del honor. Rindiéndole honores a usted, a otro, y a otro más corrupto todavía, si es que es posible, ellos han incrementado sus fortunas, amparándose en la imagen que de usted y los otros, si los hay, han creado. Pero yo voy a hacer uso de la verdad para destruir esa imagen, y cuando haya conseguido destruir la imagen habré conseguido desterrar el demonio que la produjo. Una gran empresa para un hombre, repuso Jason tranquilamente, con más tranquilidad, quizá de la que realmente sentía tiene un cigarrillo. Por descontado que en esta nave no hay tabaco ni bebidas alcohólicas. Y conste que yo soy algo más que un hombre. Tengo mis partidarios. El partido de la verdad se ha constituido en un poder que hay que reconocer. Nos ha costado mucho trabajo y mucho tiempo apoderarnos de usted, pero merecía la pena. Hemos seguido el rastro de su vida deshonesta en los últimos tiempos, desde el planeta Mahout, hasta el casino Nébula de Galipto, y a través de toda una serie de sordidos delitos, capaces de revolver el estómago de cualquier hombre honesto. Poseemos mandamientos de detención de cualquiera de esos lugares, y hasta en algunos casos ha llegado hasta nosotros el resultado de los juicios y la sentencia de muerte definitivamente dictada. Supongo que para nada preocupa su alto sentido de la legalidad que esos juicios se hayan llevado a efecto en mi ausencia, ironizó Jason o que yo haya robado solamente a casinos y jugadores que al fin y al cabo constituyen del robo a los incautos su medio de vida. Mikaj Samon despreció tales consideraciones con un gesto despectivo de la mano. Se ha demostrado su culpabilidad en un buen número de delitos. De nada le servirá querer defender su posición con frases o razonamientos más o menos bien hechos. Tendría que estar agradecido al fin y al cabo, de que su, digamos, dispar conducta anterior, sea ahora la base sobre la que se apoyan otros nobles propósitos. Esta será la palanca con la que haremos caer al infraestructurado y mal constituido gobierno de Casillia. No sé qué voy a tener que hacer para corregir mi impertinente curiosidad, dijo Jason. Jason míreme, debatió impulsivamente las muñecas entre las argollas que las retenían, y los servomotores gimieron un poco, mientras la unidad detectora se ponía en funcionamiento, estrechando el radio de las esposas, hasta conseguir limitar los movimientos de Jason. Jason no hace más que unos minutos estaba disfrutando de mi bienestar corporal y mi libertad, cuando de pronto me llamaron para que hablara con usted por radio. Y entonces, en lugar de dejarle estrellarse contra una colina, por ejemplo, le guié para que pudiera realizar un buen aterrizaje, y además no pude resistir la tentación de meter mi estúpida cabeza en la trampa que me había preparado. Tendré que empezar a aprender a contener esos impulsos. Si con sus palabras me quiere dar a demostrar que me suplica merced o compasión, le diré que detesto tal postura, explicó Mikaj. Nunca he aceptado favores de nadie, ni debo lo más mínimo a los hombres de su calaña. Ni les deberé nunca. Siempre, igual que nunca, indican un tiempo indefinido, superior a nuestra comprensión, respondió Jason. Tranquilamente quisiera tener la paz de su espíritu para poder determinar el camino recto de las cosas. Lo que acaba de decir muestra que aún puede haber esperanzas para usted. Tendría usted que llegar a reconocer la verdad antes de morir. Yo le ayudaré, hablaremos, y le explicaré. Antes la ejecución se atrevió a bromear Jason. Capítulo 2 Me va a dar de comer en la boca. O me va a desatar las muñecas mientras como, preguntó Jason. Mikaj estaba ante él con una bandeja, sin saber qué resolución tomar al respecto. Con esas palabras Jason pretendía aguijonearle un poco, muy suavemente, ya que Mikaj sería cualquier cosa menos un estúpido. Le advierto que casi preferiría que me lo diera usted, pues su cuerpo, delgado, alto, calvo, se adopta bien a las características de la mayoría de los que ejercen esta profesión. Puede comer usted solo, sin necesidad de que le ayuden, repuso Mikaj instantáneamente dejando la bandeja a un lado del sillón que ocupaba Jason pero tendrá que comer con una sola mano, puesto que si le dejo completamente libre es usted capaz de crearme problemas. Oprimió sobre uno de los botones instalados en el respaldo del sillón, y la muñeca derecha quedó en libertad. Jason abrió y cerró la mano repetidas veces, como si quisiera recuperar la energía perdida en los dedos y cogió el tenedor. Mientras comía, los ojos de Jason bailaban de un lado a otro sin descanso, escrutándole todo. La atención en un jugador no es cualidad indispensable, pero teniendo los ojos bien abiertos y la atención aparentemente puesta en un lugar distante, se pueden ver muchas cosas, el súbito reflejo de las cartas de alguien, o un ligero cambio de expresión que revela si es buena o mala la jugada de un oponente. Poco a poco, sin aparentarlo, su mirada recorrió toda la cabina sin excepción. El cuadro de mandos, las pantallas, computadores, los mandos de iniciación de vuelo, mapas, el estuche donde se guardaban estos, y una librería. Todo fue detenidamente observado, considerado y recordado. Quizás uno o varios de ellos le darían la solución o le proporcionarían idea de algún plan. Hasta este momento todo cuanto poseía, era el comienzo y el final de una idea. El comienzo, se hallaba prisionero en aquella nave, en viaje de vuelta hacia Casillia. Y el final, no sabía cómo, pero no era el quien iba a admitir el hecho de continuar siendo prisionero, ni el que iba a volver a Casillia. Poseía los dos extremos, el principio y el fin. Pero ahora le faltaba el punto medio que en estos momentos era la parte vital. El final parecía imposible de alcanzar por el momento, pero Jason, sin embargo, en un solo instante llegó a dudar en poderlo conseguir. Partía del principio de que cada uno se busca su suerte. Hay que tener los ojos abiertos mientras las cosas evolucionan, y en cuanto llega el momento oportuno, hay que actuar. Si se actúa lo suficientemente rápido, es buena suerte. Y si se pasa el tiempo y con él la oportunidad, pensando en los pros y los contras y calibrando las posibilidades, entonces, es lo que algunos definen como mala suerte. Empujó suavemente el plato hacia un lado, y se dispuso a revolver el azúcar que había en la taza. Mi caja había comido a su lado, y comprensiblemente más deprisa, y se disponía a tomar la segunda taza de té. Miraba fijamente, pero sin que sus ojos dieran muestra de estar concentrados en lo que veían, como si estuviera borracho. Las palabras de Jason le sacaron de aquel estado. Puesto que usted no tiene cigarrillos en la nave, me permitiría fumar uno de los míos. Tendrá que cogérmelos usted, pues no llego a meter la mano en el bolsillo estando encadenado de este modo. Lo siento, pero no podré ayudarle, repuso Mekaj sin inmutarse. El tabaco es un irritante, una droga y un cancerígeno. Si le doy un cigarrillo es darle cáncer. No sea hipócrita. Espetoye y son sin contemplaciones. Hace muchas centurias que ya han desterrado del tabaco los agentes productores del cáncer. Y aún en el supuesto que no lo hubieran hecho, ¿es que variaba en algo la situación? Usted me lleva a Casilia hacia una muerte segura. Entonces, ¿para qué demonios le importa el estado de mis pulmones con miras a un futuro? Yo no lo miraba desde ese punto de vista. Lo hacía simplemente porque hay ciertas reglas de vida. Así, interrumpió Jason guardando la iniciativa y la ventaja no tantas como usted se cree. Y usted y los que como usted están siempre soñando con esas reglas de vida, nunca, sin embargo, consiguen hacer prosperar sus creencias. Se opone usted a las drogas. ¿Qué drogas? ¿Qué me dice del ácido tánico que hay en el té y que usted se está bebiendo? ¿O de la cafeína que también hay en él? Está cargado de cafeína, y eso es una droga considerada al mismo tiempo como un fuerte estimulante y un diurético. Esta es la razón por la cual no encontrará té en ninguna de las cantinas del espacio. Y este es el caso de una droga prohibida por una buena razón. Puede usted justificar del mismo modo su prohibición a los cigarrillos. Mi caj se disponía a hablar, pero antes reflexionó unos instantes. Quizá tenga usted razón. Estoy cansado y, además, no tiene ninguna importancia. Sacó el paquete de cigarrillos del bolsillo de Jason y dejó caer uno sobre la bandeja. Inmediatamente después se sirvió una tercera taza de té con cierto aire apologético. Le ruego que me disculpe, Jason, por haber intentado arrastrarle a mis propios sistemas y conceptos. Cuando se persigue con ahín con la gran verdad, deja uno escapar imperceptiblemente la pequeña verdad. No soy intolerante, pero tengo tendencia a creer que los que me rodean se abandonarán y dejarán arrastrar por ciertos criterios y principios que he fijado incluso para mí mismo. La humildad es algo que nunca deberíamos olvidar, y debo por tanto agradecerle el haber sido causa de recordarlo. La búsqueda de la verdad es ardua tarea. Pero la verdad no existe, espectó Jason, poniendo una inflexión de rabia e insulto en la voz, ya que quería mantener envuelto en la conversación a quien le había hecho prisionero. Y lo suficientemente envuelto y atraído en la conversación como para hacerle olvidar que su brazo estaba en libertad. Se llevó la taza a los labios, pero sin llegar a beber ni una gota. Aquella media taza le proporcionaba una razón para continuar con el brazo libre. Que no existe la verdad, mi caso, pesó sus palabras, usted no sabe lo que dice. Toda la galaxia se desborda de verdad, es la piedra de toque de la misma vida, es lo que separa a la raza humana de los animales. Ni hay verdad, ni hay vida, ni hay raza humana, al menos con letras mayúsculas, como usted las deletrea no las hay. No existen. Mikaj contrajo su expresión en un esfuerzo de concentración. Tendrá que explicarme eso, propuso al fin, no se expresa usted con claridad suficiente. Me temo que el que no ve las cosas claras es usted. Está haciendo una realidad de algo que no existe. La verdad, con V minúscula es una descripción, una relación. Es, un medio de describir un juicio. Un útil semántico. Pero verdad con V mayúscula, es una palabra imaginaria, un sólido sin significado. Pretende por sí misma ser un nombre, pero no tiene referencia. No sirve para nada. No significa nada. Cuando usted dice creo en la verdad, es lo mismo que si dijera, creo en nada. Está usted terriblemente equivocado, decía Mikaj apuntando con un dedo e inclinando su cuerpo hacia delante. La verdad es una abstracción filosófica, uno de los útiles de que se han servido nuestras mentes para alzarnos por encima de las bestias, es la prueba de que nosotros mismos no seamos bestias, sino un orden más alto de la creación. Las bestias pueden ser verdad, pero no pueden conocer la verdad. Las bestias pueden ver, pero no pueden ver la belleza. Ir gruñó Jason no se puede hablar con usted, y mucho menos llegar a disfrutar de un intercambio comprensible de ideas. Ni siquiera estamos hablando en el mismo idioma. Olvide por un momento quién tiene razón y quién no la tiene. De ese modo se hallará usted en los principios básicos de la cuestión y al menos accederá a reconocer el significado de los términos que estamos utilizando. Para empezar, ¿sabe definir la diferencia entre ética y etos? Desde luego, respondió Mikaj alzando la cabeza ligeramente y mostrando un brillo especial en los ojos que mostraba placer. Ética es la disciplina que trata de lo que es bueno o malo, de lo que está bien o mal, y también del deber moral y la obligación. El etos se refiere al conjunto de creencias, similitudes o ideales que caracterizan a un grupo o una comunidad. Muy bien. Ya veo que se ha pasado las largas noches espaciales con la nariz aplastada contra los libros. Pues, ahora el asegurarse de la diferencia entre estos dos términos es muy sencillo, porque es el corazón, la médula del pequeño problema de comunicación que tenemos aquí. El etos está inextricablemente ligado a una sociedad simple, y en ningún caso se puede separar de ella, so pena de perder todo su significado. ¿Estamos de acuerdo? Pues, vamos, vamos, tiene que estar de acuerdo con los términos de su propia definición. El etos de un grupo es lo que rodea el término de los medios necesarios para que los miembros del grupo estén en contacto social y psicológicamente unidos los unos con los otros. ¿De acuerdo? Mikaj, aunque con desgana, hizo un signo de acquiescencia. Pues ahora que estamos de acuerdo con esto, podemos avanzar un paso más. La ética, de acuerdo con su definición, debe tratar con cualquier número de sociedades o grupos. Si hay leyes absolutas de éticas, deben ser tan inclusivas que se podrán aplicar a cualquier sociedad. Una ley de éticas, debe ser tan universal en su aplicación como la ley de la gravedad. No le comprendo muy bien. Estaba seguro de ello, desde el primer momento que llegamos a este punto. Hay mucha gente como usted, que no hacen más que charlar y charlar acerca de las leyes universales, y ni siquiera se dan cuenta del verdadero significado de esas palabras. Mis conocimientos respecto a la historia de la ciencia son bastante vagos, pero apostaría cualquier cosa a que la primera ley de la gravedad de que se pudiera tener noticia determinarla que las cosas caen a tal y tal velocidad, y en su caída se produce una aceleración que aumenta según tales y tales principios. Pero eso no es una ley, sino una observación que no puede tomarse como definitiva hasta que usted no añada y especifique, sobre este planeta. En un planeta que difiera en su masa de otro, se llegaría a diferentes observaciones. La ley de la gravedad es la fórmula. Fuerza es igual al producto de las masas, dividido por menos el cuadrado de la distancia entre ellas. A lo cual se puede recurrir para calcular la fuerza de la gravedad entre dos cuerpos. Esto no es continuo más que un medio de expresar fundamentales e inalterables principios, que pueden aplicarse en todas circunstancias. Por tanto, si lo que usted pretende es tener, crear, fundar, verdaderas leyes éticas, estas tendrán que tener la misma universalidad que la ley antes mencionada. Tendrán que responder del mismo modo en casilia que en perrusque en cualquier planeta o sociedad que se pueda hallar. Y esto nos lleva nuevamente a lo que decíamos antes. Lo que usted con tanta gran dilocuencia llama, con letras mayúsculas y un buen coro de trompetas, leyes éticas, no son leyes ni nada. No son más que pequeños retazos de etos triviales, observaciones aborígenes efectuadas por unos cuantos pastores del desierto, con el fin exclusivo de mantener el orden y el respeto en casa o en la choza. Esas reglas no pueden tener ninguna aplicación universal, usted mismo puede verlo. Piense en los distintos planetas que ha visitado y en los innumerables, fantásticos, y maravillosos medios que la gente tiene para reaccionar los unos contra los otros, y luego intente dar forma a diez reglas de conducta que fueran aplicables a todos los tipos de sociedades humanas imaginables. Eso es una tarea imposible. Le aseguro que no es usted muy ético si trata de imponer sus principios a donde quiera que vaya, a no ser que encuentre un interés muy particular en cometer un suicidio. Me está usted insultando. Eso espero, que se sienta ofendido. Si no consigo hacerle reaccionar por otros medios, quizá con el insulto pueda sacudirle ese estado de moral medio adormecido que hay en usted. ¿Cómo se atreve usted a considerarme merecedor de un juicio por robar dinero del casino de Casillia, cuando todo lo que dice fue de acuerdo con el propio código de ética de aquellas gentes? Ellos consienten los juegos de azar, lo cual quiere decir que la ley, según el etos local, debe ser que los juegos perversos sean una norma. Y si ellos han creado posteriormente una ley que diga que el castigar los tejemanejes de los garitos de juego es ilegal, entonces, es la ley la que carece de ética, y no el castigo. Si usted me lleva a juicio, para ser juzgado por la ley, usted no responde a la ética, y yo seré una víctima indefensa de un hombre endemoniado. Maldición de Satanás, gritó Mecaj, poniéndose en pie de un salto y paseando de un lado a otro por delante de Jason, al mismo tiempo que enlazaba y desenlazaba las manos presa de gran agitación. Usted lo que quiere es confundirme con su semántica y ética, que no son al fin y al cabo más que un oportunismo y un acuerdo. Pero hay una ley más alta que no se puede discutir. Eso es un juicio imposible, y se lo puedo demostrar. Al decir estas palabras, Jason señaló hacia los libros que había en la pared y se lo puedo demostrar con sus propios libros. Con el Aquinas no, ese es demasiado denso. Me basta el pequeño volumen ese donde dice loo al dorso. ¿No es el libro de la orden de Chai al ríe de loo? Los ojos de Mecaj se abrieron de par en par a causa de la sorpresa. ¿Conoce ese libro? ¿Ha leído las obras de loo? Pues claro que sí, respondió Jason con hipócrita seriedad, pues era el único libro de la colección que recordaba haber leído, sin razón justificada el título había quedado grabado en su memoria déjemelo ver, y le demostraré lo que decía. Nadie hubiera podido apreciar, a juzgar por la naturalidad de sus palabras, que había llegado a un momento crítico de sus propósitos. Dio un sorbo en la taza de té, sin mostrar la más leve señal de la incertidumbre que le embargaba. Mecaj Samon tomó el libro de la estantería y se lo dio. Jason fue ojeando paulatinamente mientras hablaba. Sí, sí, esto es perfecto. Y casi es un ejemplo ideal de su modo de pensar. ¿Le gusta leer a loo? Extraordinario, respondió Mecaj con vehemencia. Hay belleza en cada una de sus líneas, y muestra la verdad que hemos olvidado con las prisas de la vida moderna. Es una reconciliación y una prueba de la intercorrelación entre lo místico y lo concreto. Por una simple manipulación de símbolos, lo expresa a todo con aplastante lógica. No prueba nada de nada, manifestó Jason con énfasis no hace más que un juego de palabras. Coge una, le da un valor abstracto e irreal, y luego demuestra ese valor relacionándolo con otras palabras de idénticos antecedentes confusos. Sus verdades no son verdades. Son simplemente sonidos sin significación. Este es punto clave, y en el que precisamente defieren su universo y el mío. Usted vive en ese mundo de hechos, de verdades sin significado, que carecen de existencia. El mío, mi mundo, se compone de hechos, de verdades que se pueden sopesar, probar, y que están relacionados con otros hechos de una forma lógica. Mis verdades son inamovibles e indiscutibles. Demuéstrame una de sus inamovibles verdades existen, propuso Mecaj con la voz más tranquila en estos momentos que la de Jason. Ahí, dijo Jason ese libro grande y verde que hay sobre el aparador. Ese libro contiene verdades que no le quedará más remedio que aceptar incuestionablemente. Me comeré cada una de sus páginas si no lo reconoce así. Tráigamelo. A juzgar por el tono de voz parecía enfadado, totalmente convencido de la realidad de sus palabras, y Mecaj cayó en la trampa. Le tendió el volumen a Jason, teniendo que recurrir para ello a sus dos manos, a causa de su espesor, sus perfiles metálicos y el gran peso. Escúcheme atentamente y trate de comprender, aunque reconozco que le será un poco difícil. Comenzó a demostrar Jason abriendo el libro. Mecaj sonrió con mal disimulada suficiencia ante la ignorancia de su detenido. Esta es una efemérides estelar, tan ligada a los hechos, como un huevo a la carne que reboza. En cierto modo es una historia de la raza humana. Mide hacia la pantalla del tablero de mandos y comprobará lo que quiero decir. Pela línea horizontal verde. Pues bien, esa es nuestra ruta. Dada la rara circunstancia de que esta es mi nave, y que yo soy el que la pilota, eso ya lo sabía, respondió irónico. Mecaj continúe con su prueba. Sígame bien, continuó Jason e intentaré hacerlo lo más simple posible. Ahora, el puntillo rojo que hay en la línea verde, indica la posición de nuestra nave. El número que hay encima de la pantalla es nuestro próximo punto de navegación, y que es el lugar exacto donde el campo gravitatorio de una estrella es lo suficientemente fuerte como para poder ser detectado en un vuelo espacial. El número es el que se le ha dado a la estrella en la lista del código estelar. BD 89046229. Ahora lo busco en el libro. Paso rápidamente las páginas y miro en la lista. No tiene nombre. Un error en la codificación de símbolos. Esos pequeños significan que hay un planeta o planetas que reúnen las condiciones necesarias como para que el hombre pueda vivir en ellos. Lo cual no quiere decir que no haya gente allí. ¿Y qué quiere demostrar con todo esto? Preguntó Mecaj. Paciencia, paciencia, ya lo verá dentro de un momento. Ahora mire a la pantalla. El punto verde que se aproxima a la línea de ruta es el PMP, punto máximo de proximidad. Cuando el puntito verde y el rojo coincidan. Deme ese libro, ordenó Mecaj, avanzando con resolución hacia él, seguro de que algo raro estaba ocurriendo. Pero llegó tarde por unos instantes. Aquí tiene su prueba, dijo Jason lanzando el pesado libro contra la pantalla, con todos los extrasensibles circuitos tras ella. Y antes de que el primer libro cayera rebotado sobre los mandos, ya estaba el segundo en el aire. El ruido que produjeron fue considerable, y el chisporroteo que se formó a la ruptura de circuitos, originó una policromía de colores. En el suelo se observó un tremendo y súbito viraje, al quedar abiertos los relés, dejando caer a la nave en el espacio normal. Mecaj lanzó un grito de dolor al quedar tendido en el suelo como consecuencia de la brusca transición. Atado a la silla, Jason luchaba desesperadamente contra las náuseas que invadían su estómago, y la nebulosa que a causa del mareo tenía ante sus ojos. Mientras Mecaj se debatía por ponerse en pie, Jason ponía todo su empeño en hacer Diana con los platos y la bandeja entre las ruinas de los computadores y mandos de la nave. Aquí tiene su hecho, su realidad, dijo con irreprimible voz de triunfo un hecho incontrovertible. Ya no vamos a Casilia. Capítulo 3 Por su culpa nos vamos a matar los dos, dijo Mecaj con el rostro líbido, pero sin alterar el tono de voz. Aún no respondió Jason más optimista lo que sí he dejado fuera de combate son los mandos para que no podamos ir a ninguna otra estrella. Pero aún no se ha demostrado que no podamos tomar tierra en uno de los planetas. Usted mismo vio, que hay uno cuando menos que es susceptible de darnos cobijo. Exactamente. Y en él arreglaré los desperfectos habidos y podremos continuar viaje a Casilia, con lo cual usted no habrá ganado nada. Quizá, respondió Jason. Su voz no expresó el más leve convencimiento de que se llegaran a cumplir los designios de su apresor, ya que no tenía ni más ligera intención de continuar el viaje, pensar a lo que pensara Mecaj al respecto. Ponga su mano sobre la silla, ordenó Mecaj. La argolla sobre el brazo derecho volvió a impedirle todo movimiento. Mecaj se tambaleó al producirse un cambio brusco de dirección en la nave. ¿Qué ha sido?, preguntó. El control de emergencia. El computador de la nave ha acusado la sensación de que algo drástico está ocurriendo. Quizá podríamos controlar el vuelo con los mandos manuales, pero ya no importa. La nave por sí sola puede llegar a mejores resultados que nosotros mismos. ¿Encontrará el planeta que estamos ansiando, y lo conseguirá con las mayores economías de tiempo y carburante? Cuando entremos en la atmósfera sí que habrá llegado el momento de que se ocupe por usted mismo de encontrar un lugar donde poder apostamos. No me creo ni una palabra de lo que está diciendo, respondió Mecaj. Voy a hacerme cargo de los mandos ahora mismo y lanzar un SOS de emergencia. Alguien lo recibirá. En el momento en que se disponía a llevar a la práctica su decisión, la nave dio un nuevo giro brusco, y todas las luces se apagaron. En la oscuridad, se podían apreciar los chisporroteos y tenues llamas en el interior de los mandos. La presencia de suave espuma les hizo desaparecer, y al cabo de unos momentos el circuito de luz de emergencia entró en funcionamiento, proporcionando un débil resplandor. No tenía que haber arrojado el libro de lo, dijo Jason. A la nave le ocurrió igual que a mí, que no pudimos digerirlo. Es usted irreverente y profano, dijo Mecaj entre dientes mientras se acercaba a los mandos quiso matamos a los dos. No tiene respeto ni para su propia vida ni para la mía. Es usted un hombre que merece el peor de los castigos que hayan dictado las leyes. Soy un jugador, eso es, rio Jason, y no tan malo como usted quiere significar. Me arriesgo, sí, pero solo cuando creo que es el momento oportuno. Usted me llevaba a una muerte segura. Y lo peor que me podía ocurrir al estropear los mandos era llegar al mismo resultado. De modo que prefería arriesgarme. Naturalmente, las posibilidades de riesgo para usted eran, y lo son, mucho mayores para usted, pero ahora me doy cuenta de que no tomé en consideración ese detalle. Bueno, después de todo, este asunto no fue más que idea suya, por tanto, no le queda más remedio que hacerse responsable de las consecuencias de sus propios actos, y no reprocharme nada a mí por ello. Tiene usted razón, repuso Mecaf tranquilamente, tenía que haber sido más precavido. Y ahora, ¿quiere decirme qué tengo que hacer para salvar nuestras vidas? No funciona ningún mando. Ninguno. Ya ha probado el de emergencia. El botón rojo que hay en el cuadro de seguridad. Sí, ya lo hice. Tampoco funciona. Jason se tiró hacia atrás en el asiento, visiblemente contrariado por la respuesta. Al cabo de unos segundos dijo. Lea uno de sus libros, Mikaj, y busque consuelo en su filosofía. No podemos hacer nada. Ahora todo depende de los computadores, y de los que quede de los circuitos. Pero, no podemos hacer algo, reparar algo. ¿Acaso es usted un técnico en naves? Pues yo tampoco, de modo que si metiéramos la mano según dónde, quizá hiciéramos más perjuicios que otra cosa. Dos días de vuelo errante tardaron en alcanzar el planeta. Un cúmulo inmenso de nubes oscurecía la atmósfera. Avanzaban desde el lado donde aún era de noche, y no había ningún detalle visible que les pudiera servir de referencia. Tampoco se divisaba ningún signo de luces. Si hubiera ciudades, habríamos visto las luces, ¿verdad? Preguntó Mikaj. No es condición indispensable. Podría haber tormentas, o quizá se trata de una ciudad cerrada, o tal vez no hay más que océano en este hemisferio. O también podría suceder que no hubiera gente ahí. Aventuró Mikaj y aunque la nave consiga posarse de tal manera que nos deje a salvo, ¿qué importa? Al fin y al cabo quedaremos atrapados para el resto de nuestras vidas en un planeta perdido, en el más remoto confín del universo. Por favor, no sea tan optimista, bromeó Jason y que me dice de quitarme estos grilletes mientras bajarnos. Probablemente el primer contacto con el suelo será muy brusco, y a mí también me gustaría tener una oportunidad. Mikaj quedó pensativo unos instantes, frunció el celo y determinó por fin. ¿Me da su palabra de honor de que no intentará escapar en cuanto nos hayamos posado? No. Si empeñara mi palabra, ¿me creería? Si me desata, ¿usted es quien se arriesga? De cualquier modo, no creo que haya mucha diferencia. Yo tengo que cumplir con mi deber, resolvió Mikaj. Y Jason se quedó atado en el sillón. Ya habían entrado en la atmósfera, y el ligero susurro que produjo al principio el aire al chocar contra la cabina, enseguida se convirtió en un sillido agudo y estridente. Se cortó la fuerza de los motores, y se hallaban en caída libre. La fricción del aire calentó la cabina por su parte exterior, y la temperatura aumentó rápidamente aún a pesar de la unidad refrigeradora. ¿Qué ocurre? Preguntó Mikaj. Usted está más acostumbrado a estos menesteres. Vamos, vamos a estrellarnos. Tal vez. Solo puede ocurrir una de las dos cosas. Si todos los instrumentos han dejado de funcionar, en ese caso nos vamos a partir en mil pedazos, pero aún cabe la posibilidad de que los computadores funcionen haciendo un último y extremo esfuerzo. Espero y deseo que así sea. Hay que tener en cuenta que en estos tiempos se fabrican computadores maravillosos, extraordinarios, que resuelven toda clase de problemas de circuitos. La cabina y los motores están en buen estado, pero no hay forma de hacer uso de los mandos. En un caso como este un buen piloto humano dejaría que la nave fuese a la velocidad que quisiera y en la dirección que le viniera en gana, antes de poner en marcha los mandos automáticos. Después sometería al aparato a la mayor aceleración posible. Con ello, naturalmente, el exterior de la cabina recibiría lo suyo, pero qué importa. Y por fin, se haría uso de los circuitos el menor espacio de tiempo posible. ¿Y ahora qué es lo que cree usted que está ocurriendo? Preguntó Mikaj, sentándose en la silla de aceleración. No lo sé. Pero, ¿es que no me va a desatar antes de que nos estrellemos? Podríamos tener un choque muy brusco, y quizás sea necesario que huyamos de aquí a toda prisa. Mikaj se quedó pensativo nuevamente y sacó el revólver. Le voy a desatar, pero no dudaré en disparar sobre usted al menor movimiento sospechoso que haga. Y en cuanto estemos en suelo firme, le volveré a atar. Le agradezco sus buenos propósitos, dijo Jason en cuanto se sintió libre, y mientras se frotaba las muñecas. La desaceleración se dejó sentir sobre ellos, obligándoles a una respiración entrecortada, y a meterse en colchonetas protectoras. Mikaj continuaba con el revólver en la mano, aunque en aquellos momentos lo tenía pegado al pecho sin poderlo levantar. De todos modos, no tenía ninguna importancia, puesto que Jason no podía mantenerse en pie y moverse. La presión de la desaceleración era tan enorme que ambos estuvieron a punto de perder el sentido. Pero de pronto, la presión desapareció. Y continuaban en su caída libre. Los motores lanzaron un zumbido, y los relés funcionaron por unos momentos. Pero no pudieron proseguir. Los dos hombres se miraron mutuamente, inmóviles, esperando que llegara el fin de la inconmensurable cantidad de tiempo que duraba el descenso. La nave dio un nuevo viraje. El fin llegó para Jason en forma de sacudidas, chasquidos y dolor. El repentino impacto le lanzó al lado opuesto de la nave. Su último movimiento consciente fue el de protegerse la cabeza entre los brazos. Aún estaba levantando los brazos cuando perdió el conocimiento. Hay ocasiones en que el frío deja de ser una simple sensación de la temperatura reinante, para convertirse en dolor. Un frío que penetra en lo más profundo de la carne antes de acabar con la vida del organismo. Jason volvió en sí, gritando irrefrenablemente. El frío era tan intenso que en aquellos momentos invadía el universo entero. Se dio cuenta al estornudar que lo que arrojaba por la boca y la nariz era agua fría. Se apercibió de que algo le rodeaba, y con un gran esfuerzo llegó a reconocer el brazo de Mikaj, este mantenía el rostro de Jason por encima de la superficie mientras nadaba. Vio una sombra en el agua, a cuyo alrededor salían burbujas y ruidos extraños, y que supuso sería la nave tragada por las fauces del despiadado océano. El frío había dejado de producirle aquel dolor tan intenso, y estaba relajando sus músculos cuando halló algo sólido bajo sus pies. —Levántate y camina, maldito seas —murmuró Mikaj sin poder contener el insulto—. —Yo no puedo, sostenerme a mí mismo, y tengo que, llevarte a ti. Salieron del agua, uno al lado del otro, arrastrándose de pies y manos, como animales cuadrúpedos. Todo aquello revestía un algo muy irreal, y a Jason se le hacía difícil pensar. De pronto se vio un resplandor en la oscuridad, una luz que se acercaba hacia ellos. Jason se sentía incapaz de hablar, pero hoy llegaba el grito desgarrador de Mikaj en solicitud de auxilio. La luz se fue acercando, era una especie de antorcha mantenida en alto. Mikaj se puso en pie, al ver la llama que se aproximaba. Fue como una pesadilla. No era un hombre, sino una cosa con una tea encendida. Una cosa de facciones angulosas, y de horribles rasgos faciales. Llevaba una especie de maza que descargó sobre Mikaj, que se desplomó sin el más leve quejido, para volverse después hacia Jason. No tenía fuerza suficiente para luchar, aunque puso todo su empeño para ponerse en pie. Los dedos se clavaron en la arena en un supremo esfuerzo por levantarse, pero no lo consiguió, exhausto por el último esfuerzo, cayó boca abajo. Estaba a punto de perder nuevamente el sentido, pero de ningún modo quería someterse. Unos pies lentos y pesados se arrastraban por la arena, al mismo tiempo que la antorcha refulgente se venía hacia él. Mientras pudiera, no quería dar la espalda a aquel monstruo, y, con las últimas fuerzas que pudo dio media vuelta sobre sí mismo, hasta quedar con las espaldas pegadas al suelo, y los ojos henchidos de impotencia y horror puestos sobre la cosa, el extraño ser que se alzaba sobre él. Capítulo 4 No le quiso matar en aquel momento, pero le miraba de un modo insoslayable, y mientras los segundos transcurrían lentamente, y Jason se mantenía en vida, se esforzó en reconsiderar sobre la amenaza que había aparecido ante ellos de entre las tinieblas. Que vi estas él, dijo el extraño ser. Por vez primera Jason llegó a la conclusión de que era un ser humano. El significado de la pregunta que le acababan de formular llegó, no obstante a ser captado por su exhausto cerebro, se percató de que casi lo había comprendido, aunque en realidad nunca había oído antes tal idioma. Intentó responder, pero de su garganta no salieron más que balbuceos casi incoherentes. Ven que entorco y rápido. Nuevas luces aparecieron de entre la oscuridad, acompañadas de ruido de pasos. Al acercarse, Jason vio con más nitidez al hombre que tenía ante él, y pudo comprender la razón por la que le había confundido con un ser inhumano. Todos sus miembros estaban completamente envueltos en trozos de pieles curtidas, y tanto el pecho como el resto del cuerpo, estaban protegidos con pieles enteras, en las que se apreciaban dibujos de color rojo sanguinolento. En la cabeza llevaba el caparazón de algún animal monstruoso, que por la parte de delante terminaba en espiral, dos agujeros taladrados expresamente facilitaban la visión de aquel ser indescriptible. Tenía unos dientes grandes, largos como dedos, que habían sido colocados en la parte inferior del caparazón, lo cual acrecentaba su escalofriante apariencia. Lo único que había de humano en el aspecto exterior de aquel ser era la apestosa barba que asomaba por debajo del caparazón y los dientes. Había otros muchos detalles que Jason asimiló rápidamente. Tantas y tantas sensaciones físicas y psíquicas, le tenían a punto de desfallecer. Una orden dada con voz muy gutural, detuvo a los porteadores de antorchas a unos 5 metros del lugar donde yacía Jason. No llegaba a comprender la razón por la que no se permitía a aquellos hombres armados acercarse más a ellos, sobre todo teniendo en cuenta que la luz de las antorchas apenas les alumbraba, todo, absolutamente todo, en aquel planeta parecía inexplicable. Pero Jason, debió perder el conocimiento durante unos segundos al menos, pues cuando volvió a mirar a la antorcha estaba clavada en la arena, a su lado, mientras que el hombre le había quitado una de las botas, y estaban haciendo lo propio con la otra. Jason se quiso debatir febrilmente, pero todo fue inútil y no pudo impedir el robo de que era objeto. La sensación normal del transcurso del tiempo también parecía haberse alterado y aunque cada segundo en aquellos momentos parecía una hora, los acontecimientos se sucedían a una rapidez vertiginosa. Había sido desprovisto de las botas, y el hombre manoseaba las ropas de Jason deteniéndose a cada instante para mirar a los portadores de antorchas. Los aparatos magnéticos eran extraños para aquel ser, y al encontrar la brújula de Jason, clavó indeciso los dientes en ella, queriendo abrirla o romper la resistente cobertura metálica. Estaba montando en cólera al no conseguir sus propósitos, cuando incomprensiblemente apretó el botón que aseguraba la tapa exterior y apareció la brillante esfera ante sus ojos. No contento con ello, quiso continuar sus exploraciones hasta que llegó a romper el vidrio de protección. Todo aquello parecía agradarle sobremanera, pero cuando jugueteando con ella, la punta de la aguja se clavó en su mano, penetrando a través de los envoltorios que la cubrían, dio un grito horrible y arrojó con furia y rabia terribles, el aparatos sobre la arena. La pérdida de aquel objeto, que en estas latitudes sería irreemplazable, y probablemente de gran utilidad, puso a Jason en acción, tratando de recuperarlo, se sentó, se arrastró hacia un lado y cuando ya tenía la brújula al alcance de su mano, perdió repentinamente el conocimiento. Poco antes del amanecer, el dolor que sentía en la cabeza le hizo experimentar la agradable sensación de que aún vivía. Sobre él tenía unos cuantos harapos, que despedían un olor insoportable, pero que al menos retenían en cierto modo el calor de su cuerpo. Apartó la ropa que le cubría el rostro, y permaneció mirando a las estrellas, puntos fríos de luz, que parpadeaban en la frígida noche. El aire era estimulante, y aspiró con fuerza repetidas veces. Tuvo la sensación de que le quemaba la garganta, pero al mismo tiempo le aclaraba los pensamientos. Hasta entonces no se dio cuenta de que su semi-inconsciencia había sido causada por el golpe recibido en la cabeza al estrellarse la nave, fue explorando con los dedos su propia cabeza, para encontrarse una región tumefacta, hinchada y dolorida. Seguramente había sufrido una contusión cerebral, y esta era la explicación de su anterior imposibilidad para moverse o pensar sin esfuerzo. Se preguntaba qué le habría ocurrido a Mikaj Samon después del terrible mazazo que había recibido en la cabeza. En caso de haber muerto habría sido un final inesperado para un hombre que había conseguido sobrevivir al choque de la nave contra las aguas del océano. No es que Jason tuviera un afecto especial por aquel hombre desnutrido, pero al fin y al cabo le debía la vida. Mikaj le había salvado, para ser asesinado poco después. A través de todos estos pensamientos, Jason llegó a la conclusión de que tenía que matar a aquel hombre tan pronto como se encontrara en las suficientes condiciones físicas para ello, al mismo tiempo, quedó no poco sorprendido de sus reflexiones al aceptar aquella sed de sangre a que le obligaba la lucha de una vida por otra. Al parecer, durante su larga estancia en Pirrus, había perdido una buena parte de su aversión a matar, salvo en los casos de defensa propia, aunque a juzgar por lo que había visto hasta ahora, las costumbres pirranas hubieran sido en esta ocasión de mayor utilidad. El cielo aparecía gris e incorporó la cabeza para contemplar el amanecer. Quedó terriblemente sorprendido al encontrar a Mikaj Samon acostado junto a él, asomando apenas la parte superior de la cabeza de entre las pieles que le cubrían. Tenía el pelo pegado y manchado de sangre negra, pero aún respiraba. «Es más difícil matar a uno de lo que yo pensaba», murmuró Jason, incorporándose más todavía al apoyarse sobre un codo, y contemplando aquel mundo a donde les había llevado su propio sabotaje de la nave espacial. Era un desierto horrendo, de cuerpos amontonados unos junto a otros, que le recordaba la imagen que tenía del final de la batalla del fin del mundo. Unos cuantos de ellos se estaban poniendo en pie, sujetando las pieles que le servían de abrigo alrededor de sus cuerpos que constituían los únicos signos de vida en aquella inmensidad arenosa. A un lado, una cadena de dunas, tapaba la vista del mar, aunque no le impedía oír el murmullo de las olas. En lo alto de las dunas apareció una figura que le era conocida, el hombre armado, haciendo algo extraño con lo que parecían ser trozos de cuerda, había un ruido metálico que de pronto se perdió en la distancia, dejando de oírse después. Mikaj Samon se agitó y lanzó una especie de quejido. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Jason. «¿Son los suyos, los dos ojos más preñados en sangre que haya visto en mi vida? ¿Dónde estoy?». Esta sí que es una pregunta bien original. Pues, no, señor, no tengo ni idea de dónde estamos, pero si se encuentra en condiciones, puedo hacerle una breve sinopsis del modo como llegamos hasta aquí. Recuerdo que íbamos andando, pero algo horrible salió de entre la oscuridad, como un demonio del mismo infierno. Luchamos y riega. Le aporreó la cabeza. Un golpe rápido y seco, y esa fue toda la lucha que hubo. Yo contemplé más detenidamente a su demonio, aunque no me hallaba en mejores condiciones para luchar contra él que usted. Es un hombre vestido con un inimaginable disfraz propio de una pesadilla, y que resulta ser el jefe de toda esta tribu de desarrapados que hay por aquí. Aparte de esto, son pocas las cosas que sé, excepto que me han robado las botas, y que las voy a recuperar, aunque para ello lo tenga que matar. No codicie las cosas materiales, entonó Mikaj con seriedad, y no hable de matar a un hombre por bienes materiales. ¿Es usted un demonio, Jason y riega? No llevo las botas. Ni la ropa tampoco. Mikaj apartó con relativa energía las pieles que le servían de abrigo, al descubrir lo que ocurría. Belial, gritó Asmodeus, Abaddon, Apolion y Bolzebú. Muy bonito, dijo Jason admirado no cabe la menor duda de que ha estudiado usted toda la demonología. ¿Estaba pasando lista o es que les pedía ayuda? Silencio, blasfemo. Me han robado, se puso en pie, y el viento, azotando el casi desnudo cuerpo, tiñó rápidamente su piel poco curtida de un débil tono azul. Me voy ahora mismo al encuentro de la corrompida criatura que se atrevió a hacer tal cosa, y le voy a obligar a que me devuelva lo que es mío. Mikaj se dispuso a marchar, pero Jason se abalanzó sobre él y le hizo presa sobre un tobillo hasta que le derribó sobre el suelo. La caída le dejó a Mikaj medio conmocionado a causa de su persistente debilidad, y Jason volvió a cubrir con las mugirientas pieles el huesudo cuerpo. Estamos en paz, dijo Jason la noche pasada me salvó usted la vida, y ahora le he salvado yo la suya. Está desarmado y herido, mientras que el hombre ese que está en la montaña es una especie de armario andante, y el que tiene la personalidad suficiente para vestir un disfraz de ese tipo, la tiene también para matar con la misma tranquilidad que se mondan los dientes. Así que serénese, y procure evitar problemas. Hay un medio para salir de este lío, siempre hay un medio para salirse de cualquier lío si se busca, y yo lo encontraré. De momento, voy a dar una vuelta por los alrededores y hacer algunas investigaciones. ¿De acuerdo? La respuesta fue una especie de quejido, pues mi caja había perdido nuevamente el sentido, mientras sangre fresca volvía a amanar de la herida. Jason se puso en pie y envolvió su cuerpo entre los harapos para que le sirvieran de protección del viento, anudando los dos extremos. A continuación hurgó en el suelo levantando la arena, hasta que encontró una piedra que le cabía en la mano, y armado de ese modo comenzó a abrirse camino entre las revueltas siluetas de los que dormían. Cuando volvió, mi caja había recobrado el conocimiento, y el sol ya había hecho un largo recorrido sobre el horizonte. Toda la gente estaba despierta, formando una mezcla desordenada de unos 30 hombres, mujeres y niños. Todos eran idénticos en suciedad dentro de aquellas pieles, y los pocos que se movían, lo hacían muy lentamente. Los demás permanecían imperterritos, sentados en el suelo. No mostraban el menor interés por los dos extranjeros. Jason acercó a mi caja una taza de cuero, conteniendo un brebaje de color alquitranado. Bébase esto. Es agua. Lo único que parece que hay por aquí para beber. No encontré comida. Conservaba la piedra en la mano, y mientras hablaba la frotaba sobre la arena. En uno de los lados se distinguía una mancha de color rojizo, muy seca, que conservaba unos cuantos pelos largos, pegados a ella. Eché un vistazo por los alrededores, y la verdad es que hay muy poco más de lo que se ve desde aquí. Ese grupo de individuos derrengados, con sus apestosas pieles, y unos cuantos de ellos que llevan agua en botellas de cuero. Están acostumbrados a recibir órdenes del yo más fuerte, de modo que ordené más que suplique un poco de agua. La comida vendrá después. Pero, ¿quiénes son, qué es lo que hacen? Preguntó Mikaz con voz incierta a causa del sufrimiento que le producía el efecto del golpe. Jason mide la parte contusionada y decidió no tocarla. La herida había sangrado libremente, y la sangre había coagulado. Lavarle con aquella agua no serviría de mucho, y por el contrario podría provocarle una infección que no haría más que sumarse a los otros problemas. De lo único que estoy seguro es de una cosa, dijo Jason de que son esclavos. No sé por qué están aquí ni lo que están haciendo ni a dónde van, pero su estado está dolorosamente claro, e igual que el nuestro. El viejo asqueroso que está en la colina, es el jefe. Y los demás somos esclavos. ¿Esclavos? Esclamó Mikaz horrorizado. Eso es abominable. Los esclavos deben ser libertados. No idealice, por favor, olvide todo cuanto le han enseñado los libros y trate de ser realista, aunque le duela. Aquí no hay más que dos esclavos que necesitan ser puestos en libertad, y cuanto antes, y eso somos usted y yo. Estas gentes parece que se acomodan perfectamente a su estatucuo, y no veo razón alguna para que cambien. No voy a emprender ninguna campaña abolicionista hasta que no vea despejado el camino para salir de este lío, y aún entonces, probablemente no me meteré en tales menesteres. Este planeta ha existido durante muchos tiempos, bajo tales condiciones de vida sin mi presencia, y continuará del mismo modo cuando yo me haya ido. Cobarde. Usted tiene, debe, luchar por la verdad, y la verdad es lo que le libertará. Ya tenemos las letras mayúsculas otra vez, murmuró Jason. Lo único que me puede libertar soy yo. Quizá no sea muy poético, pero es la verdad. La situación aquí no es muy halagüeña, pero tampoco imposible de derrotar, de modo que escuche y aprenda. El jefe, cuyo nombre es Chaka, parece que ha salido a una especie de cacería, no sé de qué. No está muy lejos y volverá pronto, de manera que trataré de explicárselo todo con la máxima rapidez. Creí que había reconocido el idioma, y tenía razón. Es forma degenerada del esperanto, el idioma que hablan todos los mundos del terido. Este lenguaje alterado, más el hecho de que estas gentes se hallan a un paso por encima de la edad de piedra, nos proporcionan la evidencia absoluta de que carecen y han carecido desde siempre de cualquier contacto con el resto de la galaxia, aunque preferiría que no fuese así. Puede haber alguna base comercial en algún punto del planeta, y si la hay ya la encontraremos más tarde. En estos momentos tenemos otras muchas cosas de que ocuparnos, pero cuando menos sabemos hablar el idioma. Estas gentes han hecho una contracción de gran número de sonidos, y han perdido otros, e incluso han introducido una especie de detención silábica gutural, que dicho sea de paso, no necesita el lenguaje, pero con un poco de esfuerzo se puede llegar a un entendimiento del significado de las palabras. Pero yo no hablo esperanto. Pues apréndalo. Es muy fácil. Y ahora no me interrumpa y escúcheme. Estas criaturas nacieron y se han criado como esclavos, y es todo cuanto saben. Hay una pequeña lucha de niveles, en la que los más fuertes empujan al trabajo a los más débiles, cuando Chaka no mira, pero eso lo tengo resuelto. Nuestro mayor problema es Chaka, y tenemos que averiguar muchas cosas antes de que podamos salirle al paso. Él es el jefe, el guerrero, el padre, el proveedor, y el destino de este populacho, y a decir verdad, parece que conoce su trabajo. Así pues, trate de ser un buen esclavo durante un tiempo. No sé cuánto, pero el justo para poder resolver esta situación. Esclavo yo inquirió Mikaj tratando de reincorporarse. Jason le obligó a volver a su anterior posición, quizá con más ímpetu del necesario. Sí, usted, y yo también. Es el único medio de que podamos sobrevivir a esta situación. Haga lo que hagan los demás, obedezca órdenes, y con ello mantendrá una oportunidad de permanecer en vida, hasta que podamos encontrar el medio de salir de aquí. La respuesta de Mikaj quedó ahogada por el murmullo que levantaron las gentes al ver venir a Chaka por las tunas. Los esclavos se pusieron en pie, y comenzaron a formar una alineación bastante espaciosa entre individuo e individuo. Jason ayudó a Mikaj a ponerse en pie, y envolverle con tiras de pieles los pies. Después, cargando prácticamente con todo su peso, ocuparon un lugar de la formación. Cuando todos estuvieron en su sitio, Chaka propinó una patada al más próximo, y todos empezaron a caminar muy despacio, mirando detenidamente hacia el suelo, como si buscaran algo. Jason no tenía idea del significado de aquel acto, pero mientras nadie se metiera con él ni con Mikaj, lo demás era secundario, bastante trabajo tenía él con tener que llevar prácticamente arrastrado al hombre herido. Por fin, Mikaj consiguió reunir fuerzas suficientes como para ayudar a soportar su propio peso. Uno de los esclavos señaló algo sobre el suelo, se puso a gritar, y la formación se detuvo. Estaba demasiado alejado de Jason, como para poder averiguar la causa de la excitación que le invadía. El hombre se inclinó y comenzó a hurgar un agujero en el suelo, con un trozo de madera puntiagudo. Al cabo de unos segundos había sacado una cosa redonda, de tamaño inferior al de la mano, que elevó por encima de la cabeza lleno de júbilo y lo fue a entregar a Chaka dando una pequeña carrerilla. El amo del esclavo, lo cogió y le dio un mordisco, y cuando el hombre que la había encontrado se volvió para alejarse, le gratificó con otra patada. La formación se volvió a poner en camino. Encontraron otros dos de aquellos objetos misteriosos, que Chaka se comió rápidamente, y no consintió en mostrarse proveedor hasta que su hambre no estuvo satisfecha. Cuando encontraron otro de los objetos, causa de incesante búsqueda, llamó a un esclavo, y dejó el fruto dentro de una especie de cesto enmayado que aquel llevaba colgado en la espalda. A partir de aquel momento, el esclavo del cesto anduvo constantemente al lado y delante de Chaka, quien se ocupaba de vigilar cuidadosamente de que todo lo que se recogiera fuera a parar inmediatamente dentro del cesto. Jason se preguntaba qué sería aquello, y al pensar en que era algo comestible, sintió unas terribles punzadas en el estómago. El esclavo que caminaba junto a Jason, lanzó un grito señaló hacia la arena. Al detenerse la columna, Jason dejó a Micaj sentado en el suelo, y observó con gran interés cómo el esclavo hurgaba el suelo con su trozo de madera alrededor de un puntito verde que despuntaba sobre la arena del desierto. El hoyo descubrió por fin un objeto rugoso de color gris, con raíces de las que apuntaban hojas verdes. A Jason le pareció en aquel momento tan comestible como un trozo de piedra, lo cual estaba en desacuerdo totalmente con la opinión del esclavo, a juzgar por la temeridad irresistible que tuvo de llevarse las raíces a la cara para olerlas. Chaka se molestó por tal acto, hasta el punto de que después de haber dejado el esclavo el objeto en el cesto, le dio una patada tan fuerte que lo tiró por tierra. El esclavo se levantó, y dolorido, volvió al lugar que antes ocupara en la formación. Poco después Chaka ordenó que se detuvieran e inmediatamente todos los esclavos se reunieron a su alrededor mientras éste metía la mano en el cesto. Fue llamando uno por uno, y a medida que se acercaban, les daba una o más raíces según los méritos, que a su juicio, habían adquirido cada uno de los individuos. Ya estaba el cesto medio vacío cuando con la maza señaló a Jason. ¿Qué na me vas vi? Preguntó. Mi anamo estás Jason, mi amigo estás Mikaj. Jason le había respondido en correcto esperanto, y Chaka parecía comprenderlo bastante bien, puesto que emitió una especie de gruñido de asentimiento y metió la mano en el cesto. Le miró a través de su rostro enmascarado, y Jason presintió el impacto de aquellos ojos, invisibles para él, que le acechaban. El mazo le señaló de nuevo. ¿De dónde venís? ¿Era vuestra la nave que se hundió? Sí. Veníamos en esa nave, y procedemos de un sitio muy lejano. Del otro lado del océano, aparentemente era la distancia más grande que el esclavizador podía imaginar. Eso es, del otro lado del océano, Jason no se encontraba de humor suficiente como para darle una lección de astronomía y cuando comemos, vosotros sois hombres ricos en vuestra región, tenéis una nave y hasta calzado. Ahora soy yo el que tiene las botas. Aquí sois esclavos. Mis esclavos. Los dos sois mis esclavos. Sí, sí, yo soy tu esclavo, yo soy tu esclavo, repitió Jason con desgana pero los esclavos también comen. ¿Dónde está la comida? Chaka volvió a meter la mano en el cesto, y sacó una de las raíces. La partió por la mitad, y la arrojó sobre la arena frente a Jason. Trabaja de firme, y tendrás más. Jason la recogió y limpió la suciedad que había sobre ella lo mejor que pudo. Le dio un trozo a Mikaj, y haciendo un gran esfuerzo se decidió a meterse en la boca el trozo que le correspondía, casi se masticaba la arena, aún a pesar de las sacudidas que le había dado, y el fruto, tenía un ligero sabor a cera rancia. Le costó un gran trabajo, y aún hasta reprimir las arcadas, el tener que tragar aquello, pero al fin lo hizo. Sin lugar a dudas, era comida, y de momento tendrían que pasar con aquello, hasta que los tiempos cambiaran. ¿De qué hablaron? preguntó Mikaj, mientras rumiaba muy despacio su ración entre dientes. De cambalaches inciertos. Él cree que somos sus esclavos, y naturalmente yo dije que sí. Pero, claro, eso no es más que temporal. Añadió Jason al ver que el rostro de Mikaj se ponía líbido, y empezaba a ponerse en pie. Jason le dio un empujón que le hizo sentar nuevamente. Este es un planeta extraño, usted está herido, no tenemos ni comida, y ni siquiera tenemos idea de cómo haremos para sobrevivir. Por tanto, lo único que podemos hacer para continuar viviendo, es lo que diga ese viejo feo. Si él nos quiere llamar esclavos, pues de acuerdo, esclavos. Antes morir libre que vivir bajo cadenas. Deje ya de decir tonterías. Es mejor vivir entre cadenas y averiguar el modo de librarnos de ellas. De este modo acabará vivo libre, que es mucho mejor que muerto libre, y desde luego mucho más atractivo. Y ahora cierre el pico y coma. No podemos hacer nada mientras pertenezcamos a la clase de los heridos rinqueantes. El resto del día lo pasó la formación de caminantes, afanándose entre la arena, y para poder seguir contribuyendo a la recuperación de Mikaj, Jason aportó dos krenok, la raíz comestible. Se detuvieron antes del oscurecer, y se dejaron caer rendidos sobre la arena. En el momento de efectuar el reparto de la comida recibieron una ración un poco más extensa, sin duda en atención a la eficiente contribución de Jason en el trabajo. Los dos hombres se hallaban exhaustos, y se quedaron dormidos tan pronto como anocheció. A la mañana siguiente se pusieron inmediatamente en marcha. Caminaban siempre, en busca de comida, paralelamente al mar, oculto por las dunas, mientras que uno de los esclavos lo hacía por las cretas de aquellas. Seguramente, el que caminaba en solitario, había visto algo de gran interés, pues empezó a descender la pendiente, agitando los brazos sin cesar. Chaka corrió con torpeza hacia las dunas, y habló con el explorador, después le hizo que se alejara de su presencia. Jason contempló con creciente interés, como desembalaba el fardo que pendía de su hombro, hasta que por fin sacó un arco de extraordinaria presencia. Aquella pieza complicada y mortal discordaba totalmente de los medios de aquella sociedad esclavizada y primitiva. Jason hubiera querido mirarlo con más detenimiento. Chaka sacó de otro envoltorio una flecha de dimensiones apropiadas al arco. Los esclavos se sentaron en silencio sobre la arena, mientras que su amo, aceleraba la marcha para escalar la duna. Poco antes de llegar a la cima se tendió en el suelo boca abajo, arrastrándose sigilosamente. Después desapareció de la vista de sus esclavos. Pocos minutos más tarde se oí griega o un sillido desgarrador de dolor, procedente de detrás de las dunas, e inmediatamente todos los esclavos se pusieron en pie y emprendieron una loca carrera hacia las dunas. Jason dejó a Mikaj donde estaban, y pronto estuvo entre la primera fila de observadores. Se detuvieron todos a la distancia habitual, y se deshicieron en cumplidos y parabienes por la calidad del disparo, yglosando la extraordinaria habilidad de Chaka como cazador. Jason tuvo que admitir que los elogios tenían algo de merecido. Un anfibio grande, cubierto de piel, yacía al borde del agua. El extremo posterior de la flecha sobresalía del cuello del animal y la sangre corría al mezclarse con el agua que impulsaban las olas. Carne. Hoy hay carne. Chaka ha matado al rosmaro. Chaka es extraordinario. Chaka el gran proveedor, gritó Jason para meterse en el ambiente de las cosas cuando comemos. El amo ignoraba a los esclavos, y recuperaba la respiración, entrecortado por el esfuerzo de la carrera. Después cogiendo nuevamente el arco, se acercó al animal y con el cuchillo fue desgarrando la carne para recuperar la flecha, que sostuvo en la misma mano que el arco, manchándolo con sangre fresca. Ir a buscar leña para hacer fuego, ordenó tú, o pisueni, hazte cargo del cuchillo. Retrocediendo unos pasos de espaldas, se sentó en un altillo apuntando al esclavo con el arco, mientras éste se aprestaba a descuartizar la pieza. Chaka había dejado el cuchillo clavado en el animal, y el esclavo se dispuso a efectuar lo que le habían ordenado. Mientras trabajaba, miraba de vez en cuando a Chaka que no dejaba de apuntarle. Un alma confiada, nuestro conductor de esclavos, se dijo Jason a sí mismo, mientras se reunía con los demás para ir en busca de leña. Chaka tenía las armas, pero también un temor constante de que le pudieran asesinar. Si o pisueni hacía uso del cuchillo para cualquier otra cosa que no fuera el despedazado de la bestia, se encontraría con la flecha incrustada en la nuca. Muy eficiente. Se recogió la leña suficiente para hacer una hoguera respetable, y cuando Jason volvió con su contribución para el fuego, el rosmaro había sido despedazado en grandes trozos. Chaka apartó a punta pies a sus esclavos del montón de leña, y sacó un pequeño objeto de otro de los sacos. Movido por el interés y la curiosidad, Jason se acercó lo máximo posible, saliéndose incluso del círculo expectante. Aunque nunca había visto anteriormente un encendedor primitivo, el funcionamiento le era de sobra conocido. En una mano llevaba un trozo de piedra, y en la otra un trozo de metal, y frotándolos desprendía chispas que eran recogidas por otro trozo de yesca. Chaka sopló sobre ella, y se inflamó. ¿De dónde habría sacado el encendedor y el arco? Eran signos evidentes de un nivel cultural superior al que poseían aquellos nómadas esclavos, y que demostraban una remota posibilidad de que hubiera un sistema de vida más elevado en aquel planeta, del que habían visto desde que se estrellaron en él. Poco más tarde, mientras los otros se afanaban en sus raciones de carne, se llevó a un lado a Mikaj y le habló de todo ello. Aún hay esperanza. Estos solemnes ignorantes no han fabricado en su vida un arco ni un encendedor. Por tanto, debemos averiguar de dónde lo sacaron, y tratar de llegar hasta allí. Eché un vistazo a la flecha, cuando Chaka la arrancó de la bestia, y juraría que era de acero. ¿Y qué tiene eso que ver? Preguntó Mikaj. Pues sería la prueba de la existencia de una sociedad industrializada, y hasta de un posible contacto interestelar. Pues entonces, tenemos que preguntarle a Chaka de dónde lo sacó, y marcharnos enseguida. Allí habrá autoridades con las que nos pondremos en contacto, les expondremos la situación, y podremos ser trasladados a Casilia. Hasta entonces no le consideraré arrestado de nuevo. Me maravilla lo considerado que es usted, dijo Jason poniendo una burlona inflexión en el tono de sus palabras. Mikaj era un hueso duro de roer a causa de la rectitud y firmeza de sus ideas, y Jason había intentado por todos los medios, descubrir su talón de Aquiles y no se siente usted con remordimientos al querer llevarme a un lugar donde me van a matar. Después de todo, somos compañeros de fatigas, y yo le he salvado la vida. Lo sentiré, Jason. Me doy cuenta de que aunque sea pecador, no está completamente perdido, y guiándole hacia un buen camino, puede ser de gran utilidad en la sociedad. Pero mis sentimientos personales no deben permitir que se alteren los demás acontecimientos y las cosas sigan el debido curso, olvida usted que cometió un delito y que por tanto debe pagar con la pena que le corresponda. Chaka lanzó un eructo en el interior de su caparazón, lo cual produjo un ruido cavernoso. Y gritó a sus esclavos. Ya vale de comer, cerdos. Os estáis engordando. Envolver la carne y llevarla con vosotros, aún hay luz suficiente para buscar Crenog. Moveos. Una vez más, la alineación estuvo formada en un momento, y comenzó a caminar por el desierto. Hallaron más raíces comestibles, y se detuvieron en una ocasión unos momentos para llenar los recipientes de pieles, a propósito para el agua, en un lugar donde ésta salía a borbotones de entre la arena. El sol se alejaba hacia el horizonte, y el poco calor que pudieran tener sus rayos, quedaba absorbido por un cúmulo de nubes. Jason miró a su alrededor y sintió un escalofrío, de pronto se apercibió de una pequeña línea de puntos que se movían en el horizonte. Se lo hizo notar a Mikaj, que todavía continuaba recostado sobre él. Parece que venga toda una compañía. Me pregunto qué representan ellos en este programa. El dolor disminuía considerablemente la capacidad de atención de Mikaj, quien no llegó a comprobar por sí mismo lo que le decía a su compañero, pero lo más curioso era que tampoco se dieron cuenta los otros esclavos, ni Chaka siquiera. Los puntos se fueron acrecentando hasta convertirse en otro grupo de caminantes, aparentemente absorbidos en la misma tarea que el grupo de Chaka. Se afanaban en su tarea sin dejar de avanzar, y examinando detenidamente la arena, siguiéndoles detrás la solitaria figura de su amo. Los dos grupos se iban acercando lentamente el uno al otro. Cerca de las dunas, había un pequeño ribazo de piedras, y el grupo de esclavos de Chaka se detuvo allí tan pronto como llegaron, dejándose caer sobre la arena y emitiendo profundos suspiros de satisfacción por el descanso. El montón de piedras era a todas luces indicativo de una zona limítrofe, y Chaka se acercó para posar un pie sobre una de las piedras, y permaneció contemplando al otro grupo de esclavos que se acercaba. Ellos también se detuvieron ante el ribazo, y se dejaron caer al suelo. Ninguno de los dos grupos mostró interés alguno en el otro, y únicamente los amos parecían más animados. El recién llegado se detuvo a unos diez pasos antes de llegar a la altura de Chaka, y agitó por encima de su cabeza un martillo de piedra de aspecto terrorífico. Te odio, Chaka más cuyo. Te odio, Fasimba fue la inmediata respuesta. El intercambio de saludos fue tan formal como un padete, y casi una declaración de guerra. Ambos hombres aprestaron las armas, intercambiaron unos cuantos insultos, y luego pasaron a una conversación más tranquila. Fasimba llevaba el mismo tipo de disfraz que Chaka, horrible por el temor que inspiraba, y difiriendo solamente en algunos detalles. En lugar de un caparazón, la cabeza de Fasimba estaba oculta en el interior de una calavera de un anfibio rosmaro, adornada además con otros detalles y cuernos. Las diferencias entre los dos hombres eran insignificantes, y correspondían solamente a pequeños detalles de decoración. Eran, sin ningún género de dudas, amos de esclavos, e iguales. Hoy he matado un rosmaro, el segundo en diez días, dijo Chaka. Cogiste un buen trozo de costa. Está plagado de rosmaro. ¿Y qué hay de los dos esclavos que me debes? Que yo te debo dos esclavos. Sí, dos esclavos. Vamos, no te hagas el tonto. Te traje aquellas piezas de acero desde Desertanoj. Uno de los esclavos con que me pagaste murió. Todavía me debes uno. Sí, claro, cogí dos esclavos para ti. Dos que saqué del océano. Buen trozo de costa cogiste. Chaka anduvo a lo largo de la formación, ahora tendida en el suelo, de sus esclavos, hasta que llegó al que el día anterior había olido la rata ganándose una buena patada. De un manotazo lo puso en pie, y lo fue llevando a empujones hacia el otro grupo. Aquí tienes uno bueno, dijo, mientras como prueba definitiva de la mercancía le propinaba una nueva patada al esclavo. Parece que está muy delgado. No es muy bueno, no. No. Lo que ocurre es que es todo fibra, todo músculo. Y trabaja mucho. Y comer, come muy poco. Eres un embustero. Te odio Fasinga. Y yo también te odio Chaka. ¿Dónde está el otro? Ah. Tengo uno muy bueno. Un extranjero que vino del otro lado del océano, y que además de que es muy trabajador, te contará historias muy divertidas. Jason dio media vuelta a tiempo para evitar que el patadón que le venía encima, no le diera de lleno. Aún así, le dio lo bastante fuerte como para dejarle tumbado. Antes de que se pudiera levantar, Chaka había cogido a Mikaj Samon por un brazo y lo fue arrastrando hasta llevarlo con el otro grupo de esclavos. Fasinga se acercó para examinarle, palpándole las costillas y un brazo. No tiene muy buen aspecto. Y el agujero que lleva en la cabeza es enorme. Pero trabaja mucho, dijo Chaka. Casi está curado. Es muy fuerte. ¿Me darás otro si se muere este? Preguntó Fasinga dubitativamente. Sí, sí. Te daré otro. Te odio, Fasinga. Y yo a ti, Chaka. Todo el rebaño de esclavos se puso en pie y comenzaron a caminar volviendo sobre los pasos que les habían traído hasta aquel lugar. Jason se acercó corriendo hasta Chaka y gritando. Espera. No vendas a mi amigo. Trabajamos mucho mejor si lo hacemos juntos. Te podrías desprender de otro. Los esclavos se quedaron sorprendidos ante aquella reacción desconocida para ellos, mientras Chaka se volvió sobre sus talones levantando al mismo tiempo la maza. Cierra el pico. Eres un esclavo, y si me vuelves a decir otra vez en tu vida lo que tengo que hacer, te mato. Jason no se atrevió a continuar, pues era evidente que no tenía otra alternativa. Tenía cierto remordimiento de conciencia por la posible suerte de Mikaj, si sobrevivía a la herida, no era desde luego el tipo de individuo que se sabía someter a las condiciones inevitables de la vida de esclavo. Pero Jason había hecho todo cuanto había podido para salvarle, y nada más se podía hacer. Ahora Jason no tenía más remedio que pensar en sí mismo. Anduvieron durante un rato antes de que oscureciera. La duración de la marcha había estado supeditada a que llegara el momento de perder de vista a los otros esclavos, cuando ya no se veía ni rastro de ellos, se detuvieron para pasar la noche. Jason buscó refugio al socaire de un altillo que rompía la fuerza del viento, y sacó un trozo de carne reseca que tuvo la precaución de guardar en el primer festín. Estaba duro y muy grasiento, pero de todos modos era superior en mucho a los crenoja penas comestibles, que constituían la mayor parte de la dicta de los esclavos. Empezó a comer mirando a un lado y otro, y vio a uno de los esclavos que venía hacia él. —¿Me das un poco de carne? —preguntó el esclavo con voz plañidera. Al cabo de unos segundos se dio cuenta de que quien había hablado era una mujer, una muchacha. Todos los esclavos tenían idéntico aspecto, envueltos en sus pieles y con el pelo largo, sucio, y revuelto. Arrancó un trozo de carne y se lo ofreció. —Aquí tienes. Siéntate y comételo. —¿Cómo te llamas? A cambio de su generosidad, intentó obtener información de la muchacha. Hija le estaba todavía de pie y desgarraba la carne sujetándola con una mano, mientras con el dedo índice de la otra se rascaba la cabeza. —¿De dónde viniste? Siempre has vivido aquí, de esta forma. —No, aquí, no. Vine de Buluajo, luego de Fasimba, y ahora pertenezco a Chaka. —¿Qué o quién es Buluajo? Es alguien como nuestro jefe Chaka. Ella asintió sin dejar de mordisquear la carne. —¿Y los de Zertanoj de quiénes Fasimba consiguió las flechas, quiénes son? —No sabes mucho, que digamos, dijo ella, terminando de comer la carne, y chupando la grasa de los dedos. Sé lo suficiente como para tener carne cuando tú no tienes, de manera que no abuses de mi hospitalidad. —¿Quiénes son los de Zertanoj? Todo el mundo sabe quiénes son. —Hizo un gesto de incomprensión ante la pregunta de Jason, y buscó un lugar blando en la arena para sentarse. Viven en el desierto. Van en Karoj, y apestan. Tienen muchas cosas bonitas. Uno de ellos me dio la bonita que tengo. Si te la enseño, ¿no me la quitarás? —No, no la tocaré. Pero me gustaría ver algo de lo que ellos hayan hecho. Mira, aquí tienes un poco más de carne. Y ahora enséñame esa cosa. Y Halle hurgó entre sus pieles, hasta llegar a un bolsillo escondido, de donde sacó algo que apretaba con todas sus fuerzas con la mano cerrada. Extendió la mano con orgullo y la abrió. Todavía había luz suficiente para que Jason pudiera descubrir la forma ruda de un trozo de vidrio rojo. —¿Verdad que es muy bonito? —preguntó ella. —Precioso, combino Jason. Durante unos instantes sintió una punzada de verdadera compasión, al contemplar el aspecto de la muchacha con el brazo tendido, y su tesoro en la mano. Los antepasados de la muchacha habían llegado a este planeta en naves espaciales, llevando con ellos el conocimiento de las más avanzadas ciencias. Cortando el cordón umbilical que les unía a otros mundos, sus hijos habían degenerado hasta este punto, esclavos llegados a tal grado de inteligencia, que daban más valor a un trozo de vidrio insignificante, que a ninguna otra cosa en el mundo. —¿Te gusta, eh? —repitió y Halle, volviendo a esconder el vidrio. —¿Oye, me quieres dar un beso? —Quieta, quieta, se apresuró a responder Jason. —La carne ni era más que un regalo, y por tanto, no tienes que pagarme nada. —¿No te gusto? ¿Te parezco demasiado fea? —No, no. —¿Qué va? —Eres preciosa, mintió Jason. —Lo que ocurre es que estoy muy cansado. —¿Era guapa o fea? —no lo sabría decir. La mitad del pelo, totalmente revuelto y sucio, le cubría la mitad del rostro, mientras que la otra mitad, estaba cubierta de una película densa y oscura. Tenía los labios agrietados y casi en carne viva, y una contusión rojiza le cubría parte de la mejilla. —Déjame que me quede cerca de ti esta noche, porque si no Masil casi se querrá apoderar de mí, y le tengo miedo. Mira dónde está. El hombre a quien ella había señalado, les estaba mirando desde lejos, y aún se alejó más todavía cuando Jason alzó el rostro para verle. —No te preocupes por Masil casi —dijo Jason. Se levantó, cogió una piedra y vio como el observador echaba a correr a toda prisa. —Me gustas. Te volveré a enseñar mi cosa bonita. Tú también me gustas. —No, ahora no. Demasiadas cosas buenas muy deprisa, me podrían hacer daño. Buenas noches. Capítulo 5 Y Hale estuvo junto a Jason durante todo el día siguiente, y no se movió de su lado en la formación reglamentaria e inacabable de la busca del Crenoch. Tantas veces como le era posible le hacía preguntas a la muchacha, y antes del atardecer había conseguido que ella le dijera cuánto sabía del lugar donde vivían. El océano era algo misterioso que producía animales comestibles, pescado, y de vez en cuando algún cadáver humano, y algún barco en lontananza. Pero no se sabía nada de ellos. El otro lado del territorio estaba flaqueado por un desierto más inhóspito todavía que este sobre el que arrastraban su existencia, una inconmensurable planicie de arena sin vida, que sólo era habitable por los de Certanoch y sus misteriosos Karoch. Estos últimos quizá fueran animales, o tal vez, algún tipo de transporte mecánico, según la vaga descripción de Hale cualquiera de los dos era factible. Océano, costa y desierto, esto y nada más era lo que constituía su mundo, y no concebía que pudieran existir otras cosas más allá. Pero Jason sabía que había más, que tenía que haber algún contacto con una civilización superior, el arco era una prueba evidente de ello, y se había propuesto firmemente descubrir su procedencia. Pero para conseguir esto tendría que cambiar su condición de esclavo, cuando llegara el momento oportuno. De momento había conseguido hacer un progreso, esquivar con cierta facilidad las pesadas botas de chaca. El trabajo no era duro, y había comida suficiente. Siendo solamente un esclavo, no tenía otras obligaciones oportunidades que obedecer órdenes, y sin embargo, tenía más que suficientes para descubrir un gran número de cosas de este planeta, lo cual, estando todo lo bien preparado que fuera posible, le sería de gran utilidad en el momento en que decidiera abandonar aquel lugar. Cuando ya casi anochecía, divisaron otra columna de esclavos caminantes, en la distancia, siguiendo una ruta paralela a la de ellos. Jason sospechó que se repetirían los acontecimientos del día anterior, pero quedó agradablemente sorprendido al ver que no era así. La vista de los otros, hizo montar en cólera a chaca inmediatamente, y enviar a sus esclavos para que se pusieran a cubierto de todo riesgo, a toda velocidad y en todas direcciones. Dando saltos tremendos, gritando desaforadamente, blandiendo la maza al aire de un modo incontenible, se puso en situación antes de emprender una loca carrera. Jason le siguió de cerca, vivamente interesado por el nuevo rumbo que tomaban las cosas. Frente a ellos, estaba el otro grupo de esclavos esparcido, y de entre la penumbra que formaban, apareció otra figura armada. Los dos líderes se abalanzaron el uno hacia el otro a toda velocidad, y Jason ansiaba y suplicaba por un choque brusco y demoledor que los dejara fuera de combate en cuanto se encontraran. Sin embargo, redujeron de a poco la velocidad antes de chocar y comenzaron a dar vueltas uno alrededor del otro, escupiendo insultos e imprecaciones a mansalva. Te odio, Mexica. Te odio, Chaca. Las palabras eran las mismas, pero el significado tenía más formalidad y fiereza que cuando fueron intercambiadas con Fasimba. Te mataré, Mexica. Has vuelto a entrar en mis tierras con la carroña de tus esclavos. Eres un farsante, Chaca, este terreno es mío desde hace mucho tiempo. Te voy a matar. Chaca dio un salto enorme al pronunciar esas palabras, y descargó un mazazo tal, que hubiera partido al otro hombre en dos de haberlo alcanzado. Pero Mexica esperaba el golpe y se tiró hacia atrás, lanzando un contragolpe con su maza que Chaca logró esquivar con facilidad. Hubo un intercambio rápido de golpes que no hicieron más que blandir el aire, hasta que ambos hombres estuvieron entrelazados, entregándose a una lucha llena de vigor y acometividad. Rodaron cogidos por el suelo, gritando de un modo salvaje y tratando de destrozarse el uno al otro. Los pesados mazos no tenían ninguna utilidad en aquella lucha cuerpo a cuerpo, y fueron despreciados en favor de los cuchillos y las rodillas, ahora comprendía Jason la utilidad de los colmillos que Chaca llevaba atados, de punta, sobre las pieles que envolvían las rodillas. No se trataba de una simple lucha de dominación, sino que cada uno de ellos trataba de matar a su oponente. La armadura que en ambos constituían las pieles, hacía más difíciles sus propósitos, y la lucha continuaba, llenando el suelo de dientes de animales rotos, armas desechadas, y toda clase de despojos. Parecían que iban a decidirse por declarar nulo el combate, cuando los dos se separaron para recuperar fuerzas, pero inmediatamente se lanzaron el uno contra el otro con renovado ahínco. Fue Chaca quien deshizo el equilibrio de fuerzas, cuando con gran astucia clavó la daga en el suelo, y en el siguiente volteo que dieron sobre la arena, la recogió por el mango con la boca. Sujetando los brazos de su oponente entre sus manos, se lanzó de cabeza, y acertó a encontrar el punto débil sobre la armadura del otro. Mesica lanzó un grito y una imprecación terribles, y se debatió por desasirse de su enemigo hasta conseguirlo. Cuando se puso en pie la sangre corría estrepitosamente por el brazo, goteando sin cesar por la punta de los dedos. Chaca volvió a saltar sobre él, pero el herido tuvo tiempo de apoderarse de su maza y parar el golpe. Retrocediendo alocadamente, aprovechó para recoger la mayoría de sus armas esparcidas con el brazo herido, y emprendió una veloz retirada. Chaca corrió tras él por espacio de unos metros, gritando a los cuatro vientos las alabanzas de su fuerza y habilidad, y de cobardía de su oponente. Entretanto, Jason, vio una especie de cuerno corto, procedente de algún animal marino, perdido entre la arena revuelta, y rápidamente lo recogió antes de que Chaca volviera. Una vez que el enemigo había sido disperso y había desaparecido, Chaca buscó cuidadosamente por el suelo que había sido campo de batalla, tratando de encontrar algún trofeo militar de valor. Aunque todavía quedaban una o dos horas de luz diurna indicó que había llegado el momento de detenerse, y distribuyó la correspondiente ración de tarde de Crenoch. Jason se sentó, y mascó su ración sumido en reflexiones, mientras que Ijale, recostada a su lado, movía la espalda rítmicamente, tratando de aliviar la comezón de su piel dañada por la repugnante mordedura de algún ácaro escondido. Los piojos eran inevitables, hacían de las costuras o arrugas de las pieles su inexpugnable fortaleza, y emergían de tanto en tanto sobre la tibia carne humana. Jason había llegado al nivel de los demás, en lo que a la ración de esa peste se refiere, y como los demás, buscaba también sus ratos y oportunidades para mitigar la comezón. Aquel estado de cosas, habían hecho que el mal humor y la ira se fueran adueñando de él sin ni siquiera apercibirse. Me estoy cansando, dijo, poniéndose en pie. Estoy harto de la esclavitud. ¿Cuál es el lugar más próximo en el desierto, donde pueda encontrar los de Certanog? Por allí, a dos días de camino. Pero, ¿cómo vas a matar a Chaka? Yo no lo voy a matar, simplemente me voy. Ya he disfrutado bastante tiempo de su hospitalidad y de sus botas. No puedes hacer eso, susurró y ya te matarán. No creo que Chaka me pueda matar si no estoy aquí. Todos te matarían. Es la ley. Todos los esclavos que escapan mueren. Jason se volvió a sentar, mordió otro trozo de su Crenog y se entretuvo rumiándolo. Me propones que me quede. Pero yo no tengo ningún deseo particular en matar a Chaka, aun a pesar de que me robara las botas. Y por otra parte, no veo de qué me podría servir el matarle. Eres tonto. Si mataras a Chaka, tú serías el nuevo Chaka. Y entonces, podrías hacer lo que quisieras. Naturalmente. Ahora que se lo había dicho, los estamentos sociales parecían evidentes. Pero el hecho de haber visto esclavos y esclavizadores, Jason había caído en la errónea creencia de que eran diferentes clases de sociedad, cuando en realidad, no había más que una sola clase, y era la que se podía denominar la del más fuerte. El mismo se tenía que haber dado cuenta de esto cuando vio el extremo cuidado que Chaka ponía en no permitir que nadie se acercara más de lo que creía prudencial a él, y cuando observó que todas las noches desaparecía para dirigirse a algún lugar oculto. Siempre existía la sospecha de la venganza llevada hasta el más absoluto extremo, pensando en cada uno de los hombres con las manos tendidas hacia él, contra él, y con el convencimiento de que la longevidad dependía de la fuerza del brazo y la rapidez de reflejos. Cualquiera que quisiera individualizarse, separarse, tenía que considerar que era tanto como aislarse de la sociedad, y por tanto se convertía en un enemigo susceptible de ser asesinado en cuanto le echaran la vista encima. Todo esto sumaba al hecho de que tenía que matar a Chaka si quería continuar adelante. En realidad no quería hacerlo. Pero no le quedaba más remedio. Aquella noche, Jason siguió con la mirada a Chaka en el momento en que éste se separaba de los otros, observando con toda minuciosidad la dirección que tomaba. Naturalmente, el dueño de los esclavos, darle a un rodeo antes de dirigirse al lugar escogido de antemano, pero con un poco de suerte, Jason lograría encontrarle. Y le mataría. No es que le atrajera mucho el asesinato a medianoche, e incluso, antes de llegar a este planeta, había siempre tenido el convencimiento de que matar a un hombre, terminar con la existencia de otro hombre dormido era una cobardía y un procedimiento infame. Pero a tales males, tales remedios, pues desde luego lo que no podía afrontar era un combate abierto contra aquel hombre armado y acorazado. Estuvo dormitando pacientemente hasta que llegó la medianoche, cuando llegó a este momento, salió con máximo sigilo de entre las pieles que le cubrían. Y Halle se dio cuenta de su maniobra, y él vio sus ojos abiertos de par en par a la luz de las estrellas, pero la muchacha ni se movió ni dijo una palabra. En el más completo silencio desapareció en la oscuridad de las dunas. Encontrar a Chaka en la noche del desierto, no era empresa fácil, pero Jason persistía. Anduvo de un lado a otro, encontrándose con sombríos repechos y montículos que había que registrar con el mayor de los cuidados. Aquel hombre debía estar durmiendo en uno de ellos, y sin duda estaría alerta al menor ruido. El hecho de que Chaka había tomado especiales precauciones para salvaguardarse de un asesinato, quedó indiscutiblemente demostrado a Jason cuando oí llega o sonar la campanilla. Era un sonido débil, apenas audible, pero que le dejaba a uno helado instantáneamente. Algo había quedado enredado en su brazo, y al echarse hacia un lado, aún a pesar de hacerlo con el mayor de los cuidados, la campanilla volvió a sonar. Maldijo en voz baja su estupidez, por no haber recordado las campanillas que en otras ocasiones oyera alrededor de Chaka. Sin lugar a dudas, aquel hombre debía protegerse todas las noches con una especie de tela de araña de cuerdas finas, que hacían sonar las campanillas y alguien intentaba aproximarse a él en la oscuridad. Muy despacio y haciendo el menor ruido posible, Jason se alejó de aquel lugar. Armando un gran alboroto con los pies, apareció Chaka, agitando la maza por encima de la cabeza, y yendo directamente hacia Jason. Jason se hizo desesperadamente hacia un lado, y la maza se estrelló contra el suelo. Pequeñas rocas salientes, se alzaban ante sus pies, y lo que más temía era que si tropezaba con una de ellas y caía, podía considerarse muerto, pero no le quedaba otro recurso que correr. Chaka con toda su impedimenta no lograba darle alcance, y Jason consiguió mantenerse en pie el tiempo suficiente para dejarle a larga distancia. Chaka gritaba enfurecido, maldiciendo a ultranza, sin lograr alcanzarle. Jason, por su parte, con la respiración totalmente alterada, consiguió perderse en la oscuridad. Describió, un gran círculo antes de adentrarse en el campamento que formaban los hombres en descanso. Sabía que el menor ruido les despertaría, y prefirió andar con el máximo cuidado antes de volver a meterse entre sus pieles. El cielo, empezaría pronto a despejar las tinieblas, y ya que el estado nervioso no le permitiría conciliar el sueño, prefirió permanecer despierto dudando si habría sido reconocido, se inclinó más bien por pensar que no. Cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, Chaka apareció sobre las dunas, y aún en la distancia se apreciaba la ira que le embargaba. ¿Quién fue? Chilló. ¿Quién fue el que se acercó a mí esta noche? Comenzó a caminar entre ellos, mirando a derecha e izquierda, y nadie osó decir palabra ni moverse si no fue para echarse hacia atrás a medida que avanzaba. ¿Quién ha sido? Volvió a gritar de nuevo, en el momento en que llegó al lugar en que estaba Jason. Cinco esclavos se atrevieron a alzar la mano señalando a Jason, al mismo tiempo que Ijale, temblorosa, se separaba de él. Maldijo a los traidores, al mismo tiempo que se ponía en pie y saltaba hacia atrás para esquivar el golpe de maza que se le venía encima. Llevaba en la mano el cuerno puntiagudo de que se había apropiado durante la lucha entre Chaka y Mesica, pero un sexto sentido le decía que tenía que haber otro procedimiento mejor para salir con éxito de aquella empresa, que el de enfrentarse en combate singular a Chaka, tenía que haber otro medio. En su alocada carrera se volvió para mirar furtivamente a su enemigo que venía tras de sus pasos, momento que aprovechó un esclavo para extender la pierna y hacerle caer. Todos estaban contra él. Todos estaban uno contra otro, y ningún hombre estaba a salvo de las manos del de al lado. Se levantó y consiguió salir de entre el grupo de esclavos, para dirigirse hacia un ribazo de pronunciada vertiente. Cuando llegó a la cúspide, se giró para tirar arena al rostro de Chaka con ánimo de cegarle momentáneamente, pero el dueño de los esclavos, despreciando el ataque de Jason, sacó el arco y se dispuso a montar la flecha. Jason tuvo que echar a correr. Chaka salió en su persecución, con pesados pasos. Jason comenzaba a cansarse, y llegó a la determinación de que era el mejor momento para lanzarse a un contraataque. Habían perdido de vista a los esclavos, y por lo tanto la lucha se desarrollaría sin testigos, subiéndose a un montículo de rocas areniscas, se giró repentinamente, para saltar desde aquella altura. Chaka fue cogido por sorpresa y ya tenía la maza medio levantada cuando Jason cayó sobre él. Jason aprovechó la ventaja que le daba a caer sobre su enemigo y la sorpresa de éste, para coger la maza y arrancarla de la mano de Chaka. Al caer al suelo, y puesto boca abajo, el hombre armado escupió sobre la arena, mientras Jason se debatía ardientemente por llegar a poner la mano sobre la barbilla de Chaka. Apretó con toda la fuerza de su mano y sus dedos sobre el cuello del enemigo, para luego, con un movimiento rapidísimo, bajar la mano y asirse a las barbas de Chaka, tirándole bruscamente la cabeza hacia atrás. Le mantuvo en aquella posición durante unos instantes, al final de los cuales, Jason, con la mano libre, hundió el puntiagudo cuerno sobre la carne blanda de la garganta. Un borbotón de sangre calenturiento le inundó la mano, mientras que Chaka moría entre horribles convulsiones y estertores de agonía, que Jason aminoraba con el peso de su cuerpo. Exhausto, próximo al desfallecimiento, Jason se puso en pie. Se hallaba solo con su víctima. El aire frío atravesaba su cuerpo, un viento que arrastraba granos de arena que le azotaban, algunos de los cuales quedando pegados a su piel al hacer cuerpo con el sudor que le cubría. Restregó sus manos ensangrentadas sobre la arena, y comenzó a desnudar el cadáver. Cuerdas recias sostenían el caparazón sobre la cabeza del muerto, y cuando terminó de desatarlas y se lo quitó, vio que Chaka era un hombre que había sobrepasado la mediana era. Poseía bastantes mechones grises en la barba, y la cabeza la tenía totalmente blanca. Tenía el rostro excesivamente pálido a causa de ir siempre cubierto con el caparazón. Le costó bastante rato quitarle todo cuanto le envolvía, para ponérselo él, pero al fin lo consiguió. Bajo las pieles y los envoltorios, aparecieron en los pies de Chaka las botas de Jason, muy sucias, pero sin estropear, y Jason se las quitó lleno de contento. Cuando por fin, después de haber restregado el caparazón con arena, lo puso sobre su cabeza, Chaka acababa de resucitar. El cuerpo sobre la arena, no era más que el de un esclavo muerto. Jason abrió una tumba en la arena, enterró el cuerpo, y lo cubrió con la misma tierra. Después, terriblemente embarazado con las armas, los sacos, el arco y la maza en la mano, se puso en camino hacia los esclavos expectantes. Tan pronto como apareció ante ellos, se pusieron en pie, y organizaron la acostumbrada formación en fila. Jason vio a Ijale que le miraba con rostro preocupado, intentando descubrir quién habría ganado la batalla. En marcha para volver sobre nuestros pasos, gritó. Ella, habiéndole reconocido, le sonrió tímidamente y dio media vuelta. Un nuevo día está amaneciendo para vosotros, esclavos. Ya sé que en este momento no me creéis, pero aún tenemos muchas probabilidades. Comenzó a silbar mientras arrastraba sus pasos tras la formación, y saboreó con satisfacción el primer krenoj que encontraron sus hombres. Capítulo 6 Aquella tarde, encendieron una hoguera, en la playa, y Jason se sentó, de espaldas y muy próximo al mar, para tenerlos a todos ante su vista y que nada le pudiera sorprender. Se quitó el caparazón, que le ponía dolor de cabeza, y llamó a Ijale junto a él. Te escucho, Chaka. Yo obedezco. Corrió presurosa junto a él, se tumbó en la arena y le ofreció sus labios. Pues vaya una opinión que tienes de los hombres, expuso Jason. Siéntate bien. Y recuerda que mi nombre es Jason, y no Chaka. Sí, Chaka, dijo ella mirándole detenidamente. Él le acercó el cesto de krenoj. Ya veo que no va a ser muy fácil cambiar el sistema social. Dime, ¿no has sentido tú nunca, o alguno de los otros, el deseo de ser libres? ¿Qué es ser libres? Bueno, creo que esto ya responde a mi pregunta. Libre es lo que eres cuando no eres esclavo, libre, libre para ir a donde quieras y hacer lo que te dé la gana. No me gustaría eso, dijo ella un tanto confusa. ¿Quién se cuidaría de mí? ¿Quién me protegería? ¿Cómo iba a poder encontrar krenoj? Para hallar el krenoj hace falta mucha gente junta, uno solo se moriría de hambre. Pero si eres libre, te puedes reunir con otras gentes libres y así, poder buscar el krenoj juntos. Eso es una tontería. El que lo encontrara se lo comería, y no lo compartiría con nadie, si no hubiera un dueño que le obligara a ello. Y a mí me gusta comer. Jason se pasó la mano por la barba. A todos nos gusta comer, pero eso no quiere decir que para ello, tengamos que ser esclavos. Pero ya veo, que hasta que no se produzcan algunos cambios radicales en las circunstancias actuales, no voy a conseguir mucho en mi intención de liberaros, y, por el contrario, tendré que tomar todas las precauciones que tomaba Chaka, para continuar con vida. Cogió la maza y se adentró en la oscuridad, en silencio, circundando el campamento, hasta que encontró un lugar que consideró apropiado para pasar la noche. Trabajando a tientas, sacó los enseres de los sacos, y plantó unas estacas de donde pendían hebras de cuero. A los extremos de las hebras, había campanillas que tintineaban al menor movimiento. Bajo tal protección, se acostó en el centro de aquella tela de araña que le servía de despertador, y transcurrió para él una noche sin descanso, sobresaltado a cada instante, en espera de que sonaran las campanillas. A la mañana siguiente continuó la marcha. Llegaron a la raya divisoria, y cuando los esclavos se detuvieron, Jason les incitó para que la atravesaran. Lo hicieron llenos de regocijo, convencidos de que serían testigos de un combate sin igual, por la posesión del territorio violado. Sus esperanzas estaban justificadas, cuando más tarde, en pleno día, divisaron a la otra columna de esclavos, muy lejos a la derecha, de la que se destacó una figura que vino corriendo hacia ellos. Te odio, Chaka, gritó Fasimba lleno de ira, poniendo en esta ocasión, grave intención a sus palabras entrar en mi territorio. Te mataré. Espera, le interrumpió Jason. Ah, yo te odio, Fasimba, perdona que haya olvidado los formulismos. No quiero apoderarme de tus tierras, y te aseguro que el viejo tratado o lo que sea, sigue y seguirá manteniéndose. Lo único que quiero es hablar contigo. Fasimba se contuvo, pero continuó con su hacha de piedra presta al ataque, lleno de sospechas. Tienes una nueva voz, Chaka. Soy un nuevo Chaka, el otro está subiendo ahora a las grandes dehesas, quiero tratar contigo sobre uno de tus esclavos y entonces nos iremos. Chaka era un guerrero fuerte. Tú debes ser un buen luchador, Chaka agitó el hacha lleno de furor pero no eres tan bueno como yo, Chaka. Tú eres el mejor, Fasimba, nueve de cada diez esclavos te quieren a ti por amo. Mira, si no llegamos a un acuerdo, sacaré inmediatamente a mi gentuza de aquí. Lo que quiero es al esclavo que tenía el agujero en la cabeza. Te daré dos esclavos a cambio, a los que tú escojas. ¿Qué me dices a esto? Que es un buen trato, Chaka. Tú coge a uno de los míos, al mejor, y yo cogeré a dos de los tuyos. Pero el del agujero en la cabeza ya no está. Demasiados problemas. Siempre estaba hablando. Me hacían mal los pies de tanto darle patadas, así que me desembaracé de él. Le mataste. Yo nunca desperdicio un esclavo. Negocié con él con los de Zertanog, y a cambio me dieron flechas. ¿Quieres flechas? No, ahora no, Fasimba, pero te agradezco la información. Metió la mano en una bolsa, y sacó Crenog. Toma, aquí tienes algo de comida. ¿Dónde cogiste el Crenog envenenado? Preguntó Fasimba con total desinterés. Yo saco provecho del Crenog envenenado. Este no está envenenado, es perfectamente comestible, o al menos en la medida en que lo son las cosas aquí. Fasimba se puso a reír. Eres gracioso, Chaka. Te daré una flecha por el Crenog envenenado. Desde luego, eres tozudo, amigo, dijo casi para sí, arrojando el Crenog sobre el suelo, en el espacio que mediaba entre ambos pero no te digo que es perfectamente comestible? Eso es lo que le digo al hombre al que se lo doy. Yo saco buen provecho del Crenog envenenado y diciendo esto arrojó una flecha bastante lejos, recogió el vegetal del suelo, y comenzó a alejarse. Cuando Jason recogió la flecha, ésta se curvó, y vio que estaba casi partida en dos, y que el lugar por donde se había partido, había sido cubierto con barro. Me parece bien, le gritó al dueño de los esclavos en retirada pero ahora espera a que tu amigo se coma el Crenog. Continuaron la marcha, primero hacia la raya divisoria, con el suspicaz Fasimba vigilando sus pasos desde lejos. Solamente cuando Jason y su banda hubieron atravesado la raya divisoria, los otros volvieron a su normal nomadismo. Entonces comenzó la larga marcha, hacia los límites de la tierra desierta. Puesto que tenían que buscar Crenog mientras caminaban, les costó tres días alcanzar su destino. Jason comenzó avanzando en dirección fija y correcta, pero tan pronto como perdieron de vista el mar, perdió con él la idea concreta del camino a seguir. Sin embargo, no hizo confidencia de su ignorancia a los esclavos, y ellos continuaron caminando con rumbo fijo, por lo que era para ellos una ruta bien conocida. A lo largo del camino, recogieron y consumieron un buen número de Crenog, y encontraron dos sitios tan ricos en aquel vegetal, que les permitió volver a llenar sus sacos de pieles, y hasta le señalaron un animal confuso, asustado, sentado en un agujero, que Jason, sin que ninguno de ellos se atreviera a exteriorizar su disgusto, falló de buen trecho con el arco. A la mañana del tercer día, Jason vio una línea de demarcación en el lejano horizonte, y antes de la comida del mediodía, llegaron a un mar de ondulante y azul grisácea arena. La realidad, comparada con lo que él se había acostumbrado a pensar que era un desierto, fue sobrecogedora. Bajo sus pies, arena y arenisca, mientras que algunos matojos salpicados aquí y allá, daban idea de una repulsiva existencia, igual que algunas otras hierbas y el mismo Crenog, aún a pesar de ser el sostenedor de vida. Hombres y animales vivían aquí, y aunque fuera de la forma más rudimentaria, al menos se mantenían en vida. En toda la vasta extensión que se abría ante ellos, no se vislumbraba la vida, ni la posibilidad de que la hubiera, aunque al parecer no existía la menor duda de que los de Certanog vivían aquí. Esto significaba, que aunque que aparentemente aquel territorio era ilimitado, ¿cuál era la creencia de Ijale?, había probablemente tierras cultivables al otro lado. Y también había montañas, si no es que eran nubes, las líneas de picos grises que se divisaban en el lejano horizonte. ¿Dónde encontraremos a los de Certanog?, preguntó Jason al esclavo más próximo a él, que se limitó a encogerse y mirar hacia otro lado. Jason tenía un problema de disciplina. Los esclavos no hacían nada que él les pidiera, si no les trataba a patadas. La situación de aquellos hombres era tal, que una orden que no fuera acompañada de una patada, no era una orden, y sin embargo, la continuada aversión de Jason a imponer la violencia física sobre una orden hablada, era tomada como un signo de debilidad. Sus esfuerzos por mejorar la vida de los esclavos se veían bloqueados totalmente por los mismos esclavos. Lanzando una maldición entre dientes, por la obstinada testaludez de aquellas criaturas, Jason le dio una patada al hombre con la punta del pie. Les encontraremos al lado de la gran roca, fue la inmediata respuesta. Siguiendo con la vista la dirección indicada, se apreciaba en la distancia un punto oscuro, y cuando se acercaron, Jason vio que era un afloramiento de roca, construido de un modo uniforme. Tras aquellos muros se podían esconder gran número de hombres, y por tanto no estaba dispuesto a arriesgar a sus preciados esclavos, o lo que era más, exponer su propio pellejo. Dio una orden en voz alta, y la columna se detuvo, sentándose en la arena. Él avanzó unos metros con la maza en una mano y examinando con suspicacia la estructura. El hecho de que había vigilantes ocultos, quedó demostrado, cuando apareció un hombre de detrás de una esquina, y fue caminando con lentitud hacia él. Llevaba ropas muy holgadas y un cesto bajo un brazo, y cuando llegó a un punto, que aproximadamente era la mitad de camino entre Jason, y el edificio que acababa de abandonar, se detuvo, y se sentó con las piernas cruzadas sobre la arena, dejando el cesto a un lado. Jason observó detenidamente en todas direcciones, hasta que llegó a la conclusión de que la situación no ofrecía ningún peligro. No había ningún lugar donde pudieran esconderse hombres armados, y en lo que se refería a un hombre solo, nunca le había tenido miedo. Con la maza a punto, avanzó hasta quedar situado a tres pasos del otro. Bienvenido, Chaka, saludó el hombre temía que no volveríamos a vernos, después de aquella pequeña, diferencia que tuvimos. Continuó sentado mientras hablaba, al mismo tiempo que pasaba displicentemente la mano, por las hebras de su barba hirsuta. Tenía la cabeza totalmente rapada, y estaba tan reseca por el sol y tan quemada, como el resto del rostro, cuyo rasgo más prominente era la proa de su nariz, que terminaba en ventanas acampanadas y que constituía un sólido soporte para un par de gafas de sol hechas a mano. Daba la impresión de haber sido talladas en hueso, y se acomodaban perfectamente a su rostro. Aquel tipo de protección para los ojos demostraba, en principio, que el que las empleaba tenía cierta debilidad en la vista, que unido a las arrugas de su aspecto exterior, sugerían que aquel hombre era bastante mayor, y por tanto, muy difícil que pudiera suponer ningún pero para Jason. —Quiero una cosa —dijo Jason yendo directamente al grano del asunto, a la manera chaca. Una voz nueva y un nuevo chaca. Te doy la bienvenida. El otro era un perro y me serviría de gran regocijo saber que murió entre grandes sufrimientos cuando le mataste. Y ahora, siéntate amigo chaca, y bebe conmigo. Con el mayor de los cuidados, destapó el cesto, y sacó una jarra de piedra, y dos vasijas pequeñas. —¿De dónde sacas la bebida venenosa? —preguntó Jason, recordando las maneras y procedimientos locales. Este desertano era un tipo curioso, ¿había sabido comprender instantáneamente, por la voz de Jason, que había habido un cambio de identidad y cuál es tu nombre? —Edipon —dijo el anciano, mientras que, sin sentirse ofendido, metía de nuevo las vasijas en el cesto. —¿Qué es lo que quieres? Si te pones en razón, llegaremos a un acuerdo. Siempre necesitamos esclavos, y por tanto, siempre estamos deseosos de negociar. Quiero a uno de tus esclavos, y lo cambio por dos de los míos. El hombre, que continuaba sentado, sonrió fríamente tras el refugio de su nariz. —No hace falta que hables con tan poca naturalidad, y tanta parquedad, como los bárbaros de las costas, puesto que adivino por tu acento, que eres un hombre de educación. ¿Qué esclavo es el que quieres? El que te entregó Fasinga. —¿Me pertenece? Jason abandonó sus modales e inflexiones lingüísticas, y se puso más en guardia, mirando de nuevo en derredor de las solitarias arenas. Este viejo pájaro reseco, era más inteligente de lo que parecía, y Jason tenía que mantenerse totalmente a la expectativa. —Eso es cuánto necesitas, inquirió Edipon. —En este momento, no se me ocurre otra cosa. Si llegamos a un acuerdo en esto, quizá después podamos hablar de otros asuntos. La risa de Edipon tuvo algo muy desagradable para Jason, y se echó hacia atrás rápidamente, cuando el viejo se puso dos dedos en la boca, y lanzó un silbido estridente. Hoy griegaó unos ruidos extraños, y Jason aún se giró a tiempo para ver a unos hombres que aparentemente brotaban del vacío desierto, pero que en realidad, salían de debajo de pequeñas guaridas de madera, cubiertas con arena para disimular el escondrijo. Había hombres con escudos, broqueles y mazas, y Jason maldijo su estupidez al haberse reunido con Edipon en el lugar escogido por el otro. Alzó la maza, y se volvió de nuevo hacia el viejo, pero este ya se había alejado, buscando el refugio de la roca. Jason gritó lleno de rabia, y corrió hacia el hombre más próximo, que estaba todavía a mitad de camino entre él y el lugar que aquel había ocupado como escondite. El hombre no pudo impedir que el golpe de Jason cayera sobre la parte superior del escudo, y le tirase al suelo. Jason continuó corriendo, pero otro se cruzó en su camino. No veía el modo de burlarle, y por tanto decidió lanzarse contra aquel a toda velocidad, produciendo un tintineo constante, los colmillos y cuernos pendientes de sus vestimentas. El hombre se derrumbó ante el ataque de Jason, que al mismo tiempo le partió el escudo con la maza, y aún le hubiera ocasionado mayores daños, si no hubieran llegado los otros hombres y se hubiera tenido que enfrentar a ellos. La batalla fue breve y endiablada, con Jason dando un poco más de lo que recibió. Dos de los atacantes, estaban fuera de combate, y un tercero no se quitaba las manos de su cabeza abierta cuando la razón del número, dio coño a Jason en el suelo. Llamó desesperadamente a sus esclavos, solicitando ayuda, y les maldijo con todas sus fuerzas al ver que ni se inmutaban ni continuaban sentados, mientras le ataban las manos con cuerdas, y le despojaron de todas sus armas. Uno de los vencedores, hizo señas con las manos a los esclavos, quienes dócilmente se internaron en el desierto. Jason fue arrastrado, chillando de rabia, en la misma dirección. Había una abertura amplia en el muro, que permitía ver una gran parte del desierto, y en cuanto Jason la hubo traspuesto, su rabia desapareció instantáneamente. Este era uno de los caroj de que le había hablado y jale, no cabía la menor duda. Ahora comprendía por qué, a los ojos ineducados de la muchacha, había duda de si aquella cosa era un animal o no. El vehículo era de unos 10 metros de largo, y su forma recordaba a la de un barco. Llevaba en uno de los extremos una cabeza grande, y evidentemente falsa, cubierta con pieles, y en la que los dientes tallados y pintados, y unos resplandecientes ojos de cristal. Estaba cubierto con las más variadas cosas, y de él pendían unas patas que de ningún modo daban la sensación de realidad. Todo aquel camuflaje y revestimiento, no hubiera conseguido engañar a un niño de 6 años civilizado. Aquella especie de disfraz podía ser suficiente para engañar a los ignorantes esclavos, pero aquel mismo niño civilizado se hubiera dado cuenta inmediatamente de que era un vehículo, y sobre todo en cuanto hubiera visto las 6 ruedas grandes que ocupaban la parte inferior. Estaban mal terminadas, y habían sido hechas con una sustancia de aspecto elástico. Todavía no sabía el tipo de tracción que emplearían, pero Jason quedó verdaderamente sorprendido al llegar hasta él el olor de fuel quemado. Este mecanismo de raro aspecto tenía alguna fuente de poder artificial, que podría ser el producto de una revolucionaria industrial local, o bien proporcionado por negociantes de otros mundos. Cualquiera de las posibilidades le ofrecía la probabilidad eventual de escapar de aquel planeta sin nombre. Los esclavos, algunos de los cuales temblaban de temor ante lo desconocido, fueron metidos a empujones y con destemplanza en el caroj. Cuatro de los sabuesos que habían rendido a su misión y amarrado a Jason, le arrastraron nuevamente y le metieron en la plataforma, donde permaneció tranquilamente examinando con detenimiento cuánto se podía ver en aquel vehículo mecánico del desierto. Un poste se proyectaba en la parte delantera de la plataforma, y uno de los hombres no se separaba de lo que sin duda era la palanca de gobierno, el timón. Si este monolítico aparato se maniobraba con las ruedas delanteras, tenía que tener la tracción en las de atrás, y Jason se fue arrastrando hacia aquel lugar. Una cabina, de la anchura de la plataforma, sin ventanas y con una sola puerta en la que se podía apreciar toda clase de cerraduras y candados. Sin lugar a dudas era la habitación donde se hallaba el motor, cuyos humos tiznaban de negro el metal que se alzaba sobre el techo de la cabina. —Nos vamos —anunció Edipon, haciendo desmesurados gestos con los brazos en el aire alzad el puente de entrada. —Narsisi, estate atento para indicar la ruta al caroj. Y ahora, rezad todos mientras yo voy al altar para inducir a los sagrados poderes a que nos lleven hacia Putico. Se fue hacia la cabina, y se detuvo para preguntar a uno de los hombres armados. —Erevo, perezoso hijo de perra, ¿te acordaste de llenar esta vez las calderas de los dioses para cuando tengan sed? —Sí, las llené, las llené —masculló Erevo, mientras masticaba un crenoj. Una vez efectuadas las preparaciones, Edipon entró en la habitación. Se produjeron abundantes ruidos antes de que lo hiciera, a causa de los cerrojos, pestillos y candados que hubo que abrir. Al cabo de unos minutos una nube negra, de humo grasiento fue arrastrada por el viento. Casi transcurrió una hora antes de que los sagrados poderes se decidieran a ponerse en movimiento, y anunciaron su decisión lanzando al aire chillidos y resoplidos. Cuatro de los esclavos lanzaron un grito lleno de angustia y se desvanecieron, mientras que los demás resistían aquellas escenas con rostro que hubieran mostrado mayor felicidad estando muertos. Para Jason, que ya había vivido alguna experiencia con las máquinas primitivas, la válvula de seguridad de la caldera de vapor, con sus chillidos y estridencias no constituyó ninguna sorpresa. Incluso estaba preparado, cuando el vehículo, dando una sacudida terrible, se puso en movimiento a través del desierto. A juzgar por la cantidad tan enorme de humo y de vapor que salía de aquella habitación, llegó a la conclusión de que el motor no era muy eficiente, aunque por primitivo que fuera, la verdad es que hacía avanzar el caroj a través de la arena del desierto con paso lento y seguro. Una nueva oleada de chillidos se elevó de entre los esclavos, e incluso algunos llegaron a querer saltar de un lado a otro buscando una solución, incluso la muerte, para el nuevo tormento, por lo desconocido, que les acechaba. Los más rebeldes, fueron dejados fuera de combate, a fuerza de maza. Un desertano envuelto en ropas, se abría paso a través de las filas de cautivos, obligándoles a tragar una pequeña cantidad de líquido oscuro. Algunos de ellos perdieron el conocimiento, o quizás estaban muertos, aunque las posibilidades eran mayores de que simplemente estuvieran inconscientes, puesto que no había razón para que sus cautivadores les mataran, después de haberse visto en tales penalidades y trabajos para meterlos allí. Este era el parecer de Jason, pero los aterrados esclavos no poseían el solaz de su filosofía, de modo que se debatían, creyendo que estaban luchando en defensa de sus propias vidas. Cuando le llegó el turno a Jason, no se sometió tan fácilmente aún a pesar de sus creencias, y todavía consiguió morder con rabia furibunda algunos dedos, y propinarle a un hombre una patada en el estómago antes de que se sentaran sobre él, le sujetaran todo el cuerpo, taparan las narices, y le obligaran con ello a tragar una buena ración del líquido ardiente. Le dio la impresión que le quemaba las entrañas, y todavía se debatió por ponerse en pie, pero esto fue lo último que pudo recordar.